Okage ninja soy el sucesor de Danzo. 626. Los tres ancianos se fueron. Yugayashi estaba un poco perdido. Ahora realmente quiere encontrar a alguien con quien hablar sobre este asunto tan vergonzoso. Pero esto. Y no se lo puedes decir a los de fuera. Solo puede hacerlo en su corazón. Al ver que los tres ancianos ya han tomado medidas. No tuvo más remedio que actuar, y cuando estaba cenando con Ichigainata y los demás al mediodía, les dijo que debían ir a entrenar con los tres ancianos por la noche. Naturalmente, las dos muchachas no dudarían de su padre. Cuando oyeron que habían aprendido ninjutsu más avanzado, aceptaron inmediatamente. Yugayashi miró a la hija de Wangxi, sintiéndose extremadamente culpable en su corazón. Pero no hay manera. Por el bien del clan Yuga, solo puede hacer eso. Al mismo tiempo, también estaba murmurando algunas palabras en su corazón, por ejemplo, de todos modos hay tantas mujeres Kanda Rokuro, no importa si hay más mujeres, mientras no se case con Kanda Rokuro, todo estará bien. El tiempo vuela. Es de noche. Ichigainata y Yuga Anabi se apresuraron a llegar a la casa del gran anciano. Mientras cenaban, Yugayashi abrazó a Kanda Rokuro. Suspiró y le pidió a Kanda Rokuro que lo acompañara a tomar algo, lo que hizo que Kanda Rokuro se sintiera muy deprimido. Pero el anciano necesita que alguien lo acompañe. Solo puede acompañarlo por un tiempo, ya que de todos modos no tiene nada que hacer. Escóndete en la casa de Yuga. Ni siquiera tiene tiempo para practicar. Realmente como y duermo, duermo y como, y no hago nada. Con Yuga una vez que Yashi lo bebió, en medio de la noche, Kanda Rokuro finalmente no pudo soportarlo más y se sintió un poco mareado, por lo que regresó a la habitación a descansar, sin esperar a que Inata Anabi regresara. Madrugada. Kanda Rokuro se despertó aturdido. Cuando se sentó y miró a su alrededor, de repente pareció confundido. ¿Cuál es la situación? ¿Quiénes son los que están acostados a mi lado? Biblioteca Bikugnina. Parecen ser chicas del clan Yuga. ¿Cuál es la situación? Kanda Rokuro estuvo un poco confundido por un tiempo, completamente incapaz de entender la situación. Pero lo recordaba vagamente, como si Inata y Anabi hubieran regresado la noche anterior y hubieran peleado con él, pero su vago recuerdo parecía ser muy diferente de la realidad. Lo pensé por un momento. Su rostro se oscureció de repente. Maldición. Debe haber sido contado. Esos ladrones del clan Yuga son realmente desvergonzados. El molesto Kanda Rokuro agarró su ropa y salió por la puerta. Cuando estaba a punto de gritar algo, de repente se dio cuenta de que se estaba escondiendo allí, por lo que cerró la boca y miró a su alrededor. Pronto. Encontró a Yugayashi no lejos de la puerta, frunciendo el ceño. Entonces se apresuró y miró fijamente a Yugayashi. Suegro, ¿realmente te atreves a pensar que puedes hacer algo tan despreciable y desvergonzado, no tienes miedo de que tu hija te destroce? Yugayashi miró a Kanda Rokuro y dijo con tristeza. No seas tacaño y comportate, chico. Son las chicas más hermosas de nuestro clan Yuga, ¿crees que estoy dispuesto a dártelas, no es tu culpa? Kanda Rokuro se señaló a sí mismo, un poco molesto. Esto tiene algo que ver conmigo. Ustedes son malos y desvergonzados, y me culpan a mí. Realmente los admiro. Yugayashi se puso de pie, miró fijamente y dijo. No es que hayas dicho algo sobre regresar con los antepasados, y los tres ancianos te hayan tomado como blanco. Insistieron en enviarlos para experimentos. ¿Qué más puedes decir? Hereda urgentemente tu excelente linaje. Kanda Rokuro se estremeció. Tres viejos cabrones. También puedo pensar en ese tipo de cosas. Él era simplemente la mejor escoria entre la escoria. Maldiciendo en secreto por un momento, Kanda Rokuro todavía miraba enojado a Yuga Yashi. Eres un inútil como padre y no puedes proteger a tu propia hija. Date prisa y aleja a esos tipos, no quiero que tu hija regrese y vea a esas mujeres. Yuga Yashi se dio por vencido directamente y dijo con calma. ¿Qué pasa con mi incompetencia? Ni siquiera puedo proteger a mi hermano. ¿Cómo puedo proteger a mi hija? Puedes decir lo que quieras, de todos modos, este asunto no tiene nada que ver conmigo, el resto del asunto lo resolverá el gran anciano. Me voy a casa y me voy a dormir. Biblioteca Biku. Después de que Yuga Yashi terminó de hablar, se giró y se fue. Kanda Rokuro lo miró con una mirada aturdida. Yuga Yashi se fue desesperado. Kanda Rokuro se quedó aturdido por un rato, y vio al gran anciano del clan Yuga acercándose con una sonrisa, lo que hizo que Kanda Rokuro mirara fijamente al gran anciano que se acercaba por un rato. Los llamados ancianos tienen la piel gruesa. Al gran anciano no le importó en absoluto la actitud de Kanda Rokuro. Tras acercarse, dijo con una sonrisa. Rokuro, no esperes más. Y Nata y Anabí practicaron toda la noche de ayer y ahora están cansadas y se quedaron dormidas. Vamos a limpiar aquí. Vas a la siguiente puerta. Desayuna en tu habitación. Kanda Rokuro se quedó sin palabras, el gran anciano era tan insensible que supuso que sería inútil decir algo, solo pudo mirar fijamente al gran anciano, maldijo. Eres tan desvergonzado, luego se giró y se fue. Al ser regañado por Kanda Rokuro, al gran anciano no le importó en absoluto. Sonriendo, convocó a algunas mujeres, empacó y se llevó a las chicas a la habitación de Kanda Rokuro, y luego serían los tesoros del clan Yuga. Hazlo todo. El gran anciano se sintió renovado. Incluso si los hijos de esas chicas no pueden mostrar atavismo, pero siempre que puedan heredar algunas de las habilidades de Kanda Rokuro y agregar los ojos arrogantes de su clan, estarán en el nivel elite junín, y hay una alta probabilidad de que se conviertan en nivel KG. Simplemente mal talento. No te preocupes por eso tampoco. Kanda Rokuro es su padre después de todo. El poder que se les da no debería tener un precio. Padre. No es por nada. El primer anciano sonrió felizmente y regresó a su casa, discutiendo con el segundo y tercer anciano cómo usar a esas chicas para obtener beneficios de Kanda Rokuro. Kanda Rokuro y Yuga ya sí están deprimidos. En cuanto a Ike Gainata y Yuga Anabi, están muy confundidos. Los dos descubrieron que su padre ya no les hablaba, y su hombre no les hablaba mucho, y los dos parecían haberse vuelto tontos como Duanuru. Esto los dejó muy desconcertados. Pero no puedo entender por qué. Pero. Afortunadamente. Dos días después. Kanda Rokuro vuelve a la normalidad. Juega con ellos. Los dos dejaron de lado sus dudas y se quedaron con Kanda Rokuro. El tiempo vuela. Pasaron diez días. El examen Chknin de la alianza de las cinco grandes aldeas comenzará en tres días. A partir de este día. Inumerables ninjas de otros lugares llegaron a la aldea de Konoa. Por un rato. El pueblo de Konoa es muy animado. Incluso Ike Gainata y Yuga Anabi no pudieron evitarlo, salieron por un día y luego regresaron y conversaron sin parar con Kanda Rokuro, expresando su emoción. Lástima. Ellos no lo saben. Todo Konoa está bajo su vigilancia. Madera. Él sabe exactamente lo que pasó en Iye Villaje. Todo Konoa. Realmente está muy animado ahora. Los ninjas de las cinco grandes aldeas ninja, a excepción de Shikage, llegaron antes de lo previsto. Para dar la bienvenida a estos ninjas, la aldea de Konoa ha dispuesto que los ninjas de estilo madera construyan diez edificios de ocho pisos cerca de la entrada de la aldea. Cada edificio puede albergar a unas trescientos personas, para que los ninjas de otras aldeas tengan un lugar donde vivir. Pero. Más personas conducen a más conflictos. Todos los días esos ninjas hacen algo cuando están aburridos. Konoa tuvo que enviar un gran número de juninchinos para mantener la ley y el orden. Alguien está a cargo. Esa situación es mejor. Después de todo, estaba en la aldea de otra persona y ningún ninja se atrevía a ir demasiado lejos. Si las cosas se pusieron serias y lo mataron, se lo merecía. Así que hay muchos pequeños problemas y casi no hay grandes incidentes. A Kanda Rokuro no le interesan los asuntos triviales. El foco de su atención. Esa era la situación en el lado de los cinco kages. En la trama original, Orochimaru mató a Ludosha. Ahora Ludosha no debería ser asesinado. Después de todo, él ha visto la aterradora fuerza de Kanda Rokuro y también ha practicado mucho. No es tan fácil que lo maten de nuevo. Si están presentes las cinco sombras. Entonces Kanda Rokuro se preguntó si Orochimaru seguiría actuando. En el clan Yuga. Kanda Rokuro miró fijamente la aldea de Konoha, observando en silencio. Tres días. Pasó por. El primer examen chiknin ha comenzado oficialmente. El examen de esta vez es un examen escrito normal, y también es el tipo de examen escrito que permite espiar con ninjutsu. Por supuesto, aquellos que no sean buenos haciendo trampas serán eliminados. Porque está organizado conjuntamente por los cinco países principales. El número de candidatos es bastante grande. Por ello, el grado de rigor del examen es aún mayor y aquellos con un nivel moderado de trampas pueden ser eliminados. En el primer examen escrito, fueron eliminados más de trescientos candidatos. Afortunadamente. Esta sigue siendo la décima pregunta de la leyenda. ¿Qué clase de tortura del alma hizo ese tipo Shinjibixi? De lo contrario, se estima que más de quinientos estudiantes serán eliminados, lo que reducirá directamente a la mitad del número de candidatos. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke y la pequeña Sakura también participaron en la competencia esta vez. Los dos pasaron la aduana sin problemas. Ese tipo, Uzumaki Naruto, fue copiado por nueve colas. Parece que nueve colas tiene una muy buena relación con Uzumaki Naruto después de haber sido intimidado por Kanda Rokuro todos estos años. En cuanto a Uchiha Sasuke, con el Sharingan cerca, plagiar un pequeño examen no es fácil. También está la pequeña Sakura, ella es una estudiante destacada, no necesita plagiar en absoluto, ella misma escribió la respuesta. Los tres siguieron el drama original. La misma situación, ya formado un equipo, el maestro sigue siendo Ataque Kakashi. Pero mirando a Uzumaki Naruto, él todavía está muy descontento con Uchiha Sasuke, y Uchiha Sasuke también está muy descontento con Uzumaki Naruto. Bien. No está feliz. Sin desdén. Se estima que Uzumaki Naruto tiene la bendición de nueve colas y no es más débil que Uchiha Sasuke. Para los fuertes. Uchiha Sasuke sigue siendo respetuoso. Ahora ven que es una relación competitiva. En cuanto a maestro de su equipo de tres personas, era Ataque Kakashi. Konoha doce pequeños fuertes. No está completo ahora, porque Uchiha Gainata fue secuestrada por Kanda Rokuro. Con la fuerza actual de Uchiha Gainata como Junin de élite, tomar el examen Junin es una intimidación. Las otras once personas estaban todas allí. Es solo que Uchiha Gainata fue reemplazada por otra ninja femenina, y Yuihon ya no se convirtió en maestra, sino que la reemplazó con Junin de estilo madera transformado por Kanda Rokuro. El resto parece no haber cambiado, similar al libro original, no ha cambiado mucho. Pero. En la trama original. Pero ninguna de las cinco aldeas ninja principales celebra conjuntamente el examen Junin. Así que, entre los estudiantes de esta ocasión, la mayoría de Kanda Rokuro no lo conocía. Lo que sí podía reconocer eran los de la alianza de la aldea ninja, además de Gaara y su trío, y uno de los miembros de Konoha. Un grupo de personas, no conoce a los demás. Aldea Jinren, Aldea Longren, Aldea Rain Shinobi esta vez. Parece que también enviaron gente a participar en la competición chikmin, pero Kanda Rokuro no conocía a ninguna de esas personas, y parece que no son los personajes de la trama original. Orochimaru. ¿Qué está haciendo? ¿Hará algún movimiento esta vez? Estos días escuché que Orochimaru está concentrado en investigar el Sharingan, ¿no quieres causar problemas? Con duda. Kanda Rokuro solo puede esperar. En realidad no esperaba que Orochimaru hiciera algo esta vez. Porque las cinco sombras vendrán, él va a hacer algo, y será un fantasma si no lo golpean hasta convertirlo en escoria. Orochimaru es fuerte. Lo mismo les ocurre a los investigadores. Decir que la capacidad para salvar vidas puede ser de primer nivel. Pero la capacidad de combate no es demasiado buena en el nivel KG. Mientras Kanda Rokuro observaba en secreto la situación, el segundo examen chikmin comenzó oficialmente. Esta vez, el examen seguía siendo una batalla por pergaminos, pero no hubo problemas. En cuanto a cuántos genin murieron al agarrar el pergamino, eso no es gran cosa. El número de genin que los cinco principales países matan cada año a causa de misiones asciende a entre 400 y 500. En una guerra a pequeña escala, el número de muertos puede rondar entre 1000 y 2000. Así la muerte de genin. Siempre y cuando no sea genin importante. Básicamente no mucha atención. Pueblo genin. En la base subterránea. Orochimaru está estudiando el cuerpo humano. De repente, frunció el ceño y se convirtió en una serpiente blanca y desapareció en el laboratorio subterráneo. Espera a que aparezca. Está en la puerta del pueblo Jinren. Frente a él, los ninjas del toro yacían en el suelo. Había otras nueve personas frente a él. Mirando a nueve personas. Orochimaru frunció el ceño ligeramente y dijo con una sonrisa seca. ¿Todos ustedes se encargaron de mí solos? Delante de Orochimaru. Son Uchiha Itachi, Oshigaki Kisame, Deidara, Red Sand Scorpion, Idan, Kakuzu, Penny Abeni Wai, Shura Wai, Animal Wai. Como el anciano de la organización Akatsuki. Orochimaru tenía recuerdos vívidos de estas personas. No es fácil tratar con estos nueve tipos, y ahora están todos juntos para lidiar con él. Di la verdad. En este momento, hay algo de miedo en su corazón. Piénsalo. Huye rápidamente. Pero al ser observado por Tiandao, no se atrevió a perder el tiempo, solo podía buscar oportunidades. Tiandao miró a Orochimaru y no atacó directamente, sino que miró a Orochimaru a la ligera y dijo. Orochimaru, no estamos aquí para matarte, hay una cosa que debes hacer, si terminas esto, entrega nuestro anillo, no te molestaremos en el futuro. Oh. ¿No vino a matarme? Orochimaru se congeló por un momento, se lamió los labios aliviado y dijo con una sonrisa. Esto es bastante bueno, no quiero ser perseguido por ustedes, les devolveré el anillo, pero ¿qué quieren que haga también? Si es peligroso, no lo haré, Tiandao miró a Orochimaru con calma. ¿Por qué? ¿Hay algo más a lo que Orochimaru le tenga miedo? Orochimaru entrecerró sus ojos de serpiente. Hoy es diferente al pasado. En los últimos dos años, todo tipo de noticias. El aliento está volando por todo el cielo, ¿no has oído hablar de él? Kanda Rokuro, ese niño apestoso, se vio obligado a esconderse y no se atreve a regresar a Konoha. No soy tan poderoso como él, tengo que tener cuidado. Tiandao asintió levemente. Bueno, eso es cierto, es mejor ser más cauteloso. Orochimaru miró a Tiandao con asombro. ¿Por qué? ¿Acaso tú también no te preocupas por esas cosas? Tiandao miró a Orochimaru y dijo con calma. ¿Hay algún problema? He visto la fuerza de Kanda Rokuro antes. Puede reprimir a las personas a las que no se atreve a aparecer. Deberíamos tener cuidado, pero esta vez te dejo. Lo que hagas no tiene nada que ver con esas cosas, solo quiero que invadas Konoha una vez. ¿Invasión de Konoha? ¿Qué avión estás haciendo? Akatsuki organizó este grupo de personas. ¿Tenían cerebro? Ahora Konoha está celebrando el examen Chunin más grande del mundo ninja, y los cinco kages lo aprobarán para entonces, y causar problemas en un momento así, no sería lo mismo que morir. Orochimaru se quedó un poco sin palabras, por lo que miró a Tiandao y esperó a que le explicara. Por supuesto, Tiandao vio las dudas de Orochimaru y dijo con calma. No te preocupes, excepto Okage, te ayudaremos a detener las cuatro sombras. Con lo que tienes que lidiar es solo Okage. Esta vez nuestro objetivo es sorprender al mundo ninja y que no se atrevan a atacarnos en secreto nuevamente. Orochimaru entendió inmediatamente. En los últimos años, la organización Akatsuki ha sido reprimida por las cinco grandes aldeas ninja, lo que ha ralentizado el desarrollo de la organización Akatsuki. Parece que van a hacer un gran alboroto y dejar que el mundo ninja conozca su fuerza. Orochimaru no planeaba lidiar con Konoha esta vez, porque los cinco Kages no eran algo con lo que pudiera lidiar, pero con la incorporación de la organización Akatsuki, la situación fue un poco diferente. Se lamió los labios y sonrió. Mirando a Tiandao. Después de hacer esto, realmente no me perseguirás. Tiandao asintió. Nunca te molestaré en el futuro. Está bien. Dijo Orochimaru muy simplemente. Trato, cuando comenzaremos a actuar. Tiandao miró a Orochimaru con satisfacción y dijo. El segundo examen de Chiknin ha terminado, y el tercer examen se llevará a cabo en veinte días. Detendremos a Shikage cerca de la aldea de Konoha e iremos a Konoha. Puedes armar un escándalo en Konoha, creo que tienes esa habilidad. Orochimaru se emocionó un poco. Déjamelo a mí, todavía puedo lidiar con un simple Konoha, solo usa los resultados de mis últimas investigaciones para sorprender a la aldea de Konoha. Hecho. Orochimaru miró a Tiandao. Chicos, deberían poder bloquear a Shijin por un día, no quiero que alguien arruine mi buena acción cuando me estoy divirtiendo. Tiandao señaló a las personas detrás de él. Itachi y Kisame se ocupan de Raikage, Scorpion y Deidara se ocupan de Tsuchikage, Ida ni Kakuzu se ocupan de Kasekage, Shuradao y Beasdao se ocupan de Mizukage, los apoyaré en secreto y me aseguraré de que no puedan entrar en la aldea de Konoha. Cuando Orochimaru escuchó esto, dijo con una sonrisa. Parece que ya lo has arreglado bien, así que no seré educado y haré un gran escándalo el día del tercer examen. Tiandao miró a Orochimaru, se dio la vuelta y se fue con todos, y solo dejó una frase para Orochimaru. Recuerda tus palabras o te perseguiré hasta la muerte. Enfrentando la amenaza del cielo. A Orochimaru realmente no le importaba. Todavía estaba un poco excitado en su corazón, dispuesto a armar un escándalo. Los agravios con Sarutobi y Ruzen, aprovechando esta oportunidad, primero debemos resolverlo. En el clan Yuga. Kanda Rokuro tuvo una vida tranquila. Destello. Ha pasado casi un mes. De su tarea de práctica diaria, después de actualizar al nivel 4. Hasta ahora. Han pasado dos meses y medio. Se han salvado casi 40 millones de su experiencia. Ahora su experiencia de herencia de sangre de estilo madera es de nivel 9. Valor de experiencia 10, 11 millones barra 25,6 millones. Entonces gastó 15 millones para aumentar el límite de sucesión de sangre del estilo madera al nivel 10. Resultado. Tal como lo pensó. El límite del sucesor de sangre ha alcanzado el nivel 10, que es el nivel completo. Arriba. Eso es todo. A menos que pueda conseguir algo, un preciado tesoro del atributo de madera, y obtener algo de corazón de madera, entonces la fuerza de su estilo de madera puede aumentar aún más. Lástima. Hay pocos tesoros con los atributos de los 5 elementos. Sin mencionar los tesoros con atributos especiales, que son aún más raros. Por un corto periodo de tiempo. Su poder del estilo madera es el final. Estilo madera nivel completo. Acumuló el resto de su experiencia en Shianshu. Ha elevado su nivel de Senjutsu al nivel 6, y ahora no necesita a Katsuyu para usar Shianjutsu, dejando atrás a Shadow Clone. En el mundo real, puede absorber suficiente poder en 10 segundos. Biblioteca Biku, usa el modo sabio, no hay necesidad de ser tan problemático. 40 millones de experiencias. No hay nada que gastar en un destello de humo. A continuación, la experiencia acumulada será arrojada al manje Kim Sharingan. Sin la habilidad del manje Kim Sharingan, realmente no es fácil lidiar con ese Cixian. Para salvar vidas. Solo puede arreglarlo de esta manera. Después de distribuir la experiencia, continuó en el clan Yuga, esperando el inicio del tercer examen. Estos días. El gran anciano del clan Yuga, que estaba sonriendo. Vengo a Kandarokuro todos los días y le digo en secreto que tiene 5 hijos más y le pido que deje algunos beneficios para los niños, lo que hace que Kandarokuro se deprima mucho. Los medios de los ninjas realmente no están cubiertos. Esa noche. Solo 6 chicas. Como resultado, los 5 tuvieron hijos. Él mismo no podía creer que el clan Yuga no usara métodos especiales. Demasiado extraño. Incluso una familia pequeña como el clan del caballo con arzones tiene medicinas secretas. Sería extraño si el clan Yuga no tuviera uno. Además. Con el prestigio del clan Yuga. Si realmente no hay medicina, vaya a la familia Nara para obtener algunos puntos, Nay. La familia Lian no se negará. El clan Nara. Eso es para investigar drogas. Para ellos, probablemente el mero hecho de tomar medicamentos durante el embarazo sea un asunto trivial. Después de deprimirse. Solo podía prometerle al gran anciano que conservaría algunos beneficios. Si esos niños no heredaban su talento, entonces les daría un pequeño talento, lo que se consideraba como despedir al gran anciano. Si no está de acuerdo. Ese maldito gran anciano atropellaba todos los días. Yuga y Nata y Yuga a Navi sospechaban que algo andaba mal con ellos dos, de lo contrario vendrían aquí temprano en la mañana y no se irían hasta la noche. Y todavía faltan muchos días. No importa cuántas cosas haya, se pueden explicar claramente en uno o dos días. Digamos diez días. Es demasiado. Obviamente esto es un problema. Entonces Kanda Rokuro estaba realmente indefenso ante los ojos de las dos mujeres. Solo puedo darle la razón al gran anciano, ese cabrón, y que no venga de buscarlo más. El gran anciano ya no vendrá. Ha vivido una vida tranquila. Permaneciendo en la habitación durante el día, simplemente acostado y descansando, ahora todos sus ninjutsu están en el nivel completo, el ninjutsu de Shuehibo Undari y la habilidad especial son inútiles con la práctica, así que además de hacer las tareas de práctica diaria, simplemente duerme con mi esposa. La tercera sesión del examen Chiknin, la noche anterior. En este momento, la aldea de Konoha ya está iluminada y llena de gente. Los nobles de los cinco grandes países y los nobles de los países pequeños corrieron a ver el partido. Hegemonía ninja en las cinco aldeas del mundo ninja. Se trata de un hecho poco frecuente en un siglo. Esos nobles. Es simplemente una emoción. En el lejano país del trueno, llegaron muchos nobles. Los aristócratas de otros países cercanos, naturalmente, no lo echarán de menos. Nobles de la Nación del Fuego. Esa cantidad viene más. Pero no importa cuántos forasteros vengan, no tiene nada que ver con Kanda Rokuro. No podía salir ni siquiera cuando estaba en casa de la familia Yuga, y había mucho movimiento afuera, así que podía simplemente mirar. Pero. En las primeras horas de la noche antes del partido. Sarutobi Hiruzen de repente llegó al clan Yuga y encontró a Kanda Rokuro. Cuando Sarutobi Hiruzen supo que había regresado, a Kanda Rokuro no le importó. Como Okage. Todavía tiene algunos medios. Hace tantos días que no voy a ver lo que eso es lo que ya puede soportar. Sabiendo que Sarutobi Hiruzen sabía que había regresado, Kanda Rokuro naturalmente se sintió menos nervioso cuando vio a Sarutobi Hiruzen. Después de hacer señas a Itgainata y Yuga a Navi para que se bajaran, sonrió y dijo. Anciano, después de tantos días, todavía vino a verme. Sarutobi Hiruzen encontró un asiento y se sentó, mirando fijamente a Kanda Rokuro. ¿Crees que quiero ir a buscarte, si está bien, debo pensar que no existes, para que tu hijo no atraiga enemigos más aterradores, Namuye está en problemas. Kanda Rokuro hizo pucheros. Ya que tienes miedo, ¿por qué vienes a mí? Sarutobi Hiruzen suspiró impotente. Yo tampoco quiero buscarte, pero algo realmente sucedió afuera. A partir de las 8 de la noche de hoy, fuimos a saludar a la gente de Fourshadows. No hay noticias. Ahora no tengo ni la menor idea de cuál es la situación con Sijin y los demás. Tal vez les haya pasado algo, así que solo puedo venir aquí para pedirles ayuda. ¿Qué pasó con las cuatro sombras? ¿Cuál es la situación? Kanda Rokuro se quedó atónito por un momento y frunció el ceño. No, su fuerza no es mala, ¿alguien puede derrotar a los cuatro al mismo tiempo? Es realmente imposible. Sarutobi Hiruzen se tiró de la barba y dijo. Realmente no lo creo, pero así son las cosas. Los cuatro no tienen noticias y la gente que envié no pudo encontrarlos. Puede ignorar a Tsuchikage, Kaze y Raikage. Mizukage es su mujer, por lo que todavía necesita estar a cargo. Además. Mizukage por allí. Puede que exista su especie. Es ese tipo Terumimei quien se esconde profundamente. Hasta ahora, sus subordinados no han descubierto si Terumimei lo ha dado a luz o no, pero según el conocimiento de Kanda Rokuro sobre Terumimei, ella definitivamente dará a luz, porque Terumimei, la mujer, usará un niño de él. Benefíciate aquí. Después de pensarlo un rato, Kanda Rokuro miró a Sarutobi Hiruzen y dijo. No puedo presentarme casualmente ahora. Si algo sucede y el enemigo se entera, no soy el único que tiene mala suerte. Biblioteca Biku. Sarutobi Hiruzen agitó su mano. Lo sé, esta vez no necesito tu ayuda para luchar, solo necesitas usar tu habilidad para ayudarme a encontrar las cuatro sombras y los demás. Este puede. Kanda Rokuro asintió, miró al cielo afuera y dijo. Te daré una respuesta antes del amanecer, dejaré que Yugayashi vaya contigo por la mañana y te diga a dónde iré por la mañana. No puedo hacer el resto, y luego encontrarás una solución por ti mismo. Sarutobi Hiruzen suspiró aliviado. Qué momento tan lleno de acontecimientos, chico, no puedes hacerlo ahora, estoy muy cansado, creo que voy a llamar a Jiraiya y a los demás. Kanda Rokuro se encogió de hombros. Eso es asunto tuyo, no me importa. Cuando resuelva mis problemas, podré ayudarte en ese momento. Podrás luchar durante unos meses. Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza, se levantó y dijo. Date prisa, todavía tengo algo que arreglar y tengo el presentimiento de que algo sucederá mañana, así que tengo que estar completamente preparado con anticipación. Hecho. Miró a Kanda Rokuro y dijo. Por cierto, esas aprendices tuyas serán utilizadas por mí mañana. Su fuerza también es muy buena y pueden ayudarme. El rostro de Kanda Rokuro se oscureció, esperando que Sarutobi Hiruzen dijera. Hice arreglos para que protegieran a mi esposa e hijos, no a ti, no te metas conmigo. Sarutobi Hiruzen hizo un gesto con la mano. No te preocupes, tu esposa y tus hijos, haré los arreglos para que se escondan esta noche, no importa lo que pase mañana, no tiene nada que ver con ellos. La expresión de Kanda Rokuro se suavizó un poco y le puso los ojos en blanco a Sarutobi Hiruzen. Si eres inteligente, entonces te los presto, no me mates. Sarutobi Hiruzen miró a Kanda Rokuro y resopló con frialdad. Ustedes están en la alianza de la aldea ninja, realmente creo que nadie sabe, cuantas personas les faltan para usarlo. Se sabía que él hizo la alianza de la aldea ninja. Eso también es normal. Después de todo, puedes entrenar el estilo madera y el ninja acero. Ese es solo él. Solo adivinando este tipo de cosas, también puedes saber que lo hizo. Por lo tanto, la alianza de la aldea ninja no entró en conflicto con las cinco aldeas principales. Es muy probable que las cinco sombras supieran que se trataba de una fuerza creada por Kanda Rokuro, por lo que no querían entrar en conflicto con él. La alianza de la aldea ninja. A Sarutobi Hiruzen no le importó mucho, solo dijo unas pocas palabras, se dio la vuelta y abandonó el clan Yuga, y ahora para Sarutobi Hiruzen, lo más importante es el mañana. Sarutobi Hiruzen se va. Kanda Rokuro miró a Yuga Yasi, quien guió a Sarutobi Hiruzen, sacudió la cabeza y dijo. Me voy esta noche, estaré fuera por un largo tiempo y no volveré, cuida bien a las dos hermanas, o de lo contrario pasará un tiempo. Me temo que serán infelices con el tiempo. Biblioteca Biku Por supuesto que Yuga Yasi sabía lo que Kanda Rokuro quería decir. No es problema del anciano. Si Ikigainata y Yuga Anabi saben que Kanda Rokuro ya tiene cinco hijos en el clan Yuga, entonces es apropiado causar muchos problemas con su padre. Yuga Yasi escuchó y suspiró. Ya veo, ve tú primero, yo me encargaré de ellos. Kanda Rokuro se acercó a Yuga Yasi, le dio una palmadita a su incompetente suegro y le dijo. Tú, el patriarca, estás demasiado avergonzado. Creo que se hará lo mismo con Inata en el futuro. Prometo que la cubriré y mantendré a esos ancianos presionados hasta la muerte. Yuga Yasi golpea a Kanda Rokuro manos, y se quejó. Vámonos rápido, no te metas en mis asuntos. Kanda Rokuro se encogió de hombros. Suspiró por todos lados. La teletransportación desapareció. En el cuerpo de Terumimei, naturalmente tenía una orientación espacial. Dejó a Kanda Rokuro del clan Yuga y llegó a las cercanías de Terumimei en unos pocos teletransportes. Ahora. Aún no estaba en condiciones de presentarse. Así que no fue directamente a Terumimei. Prepárate para ver cuál es la situación, para que Terumimei y los demás se pierdan la noticia. Mirar alrededor. Como en ese bosque desconocido. No hubo ningún combate en los alrededores. Parece que sí. Terumimei no parecía estar en peligro. Entonces, ¿por qué vino aquí? Este no es el camino a la aldea de Konoha, en su sentido, esta es la ubicación del bosque fronterizo de la Tierra del Fuego y la Tierra del Hierro. Terumimei vino a este lugar, es completamente absurdo. No hay peligro. Kanda Rokuro no se esconde. Se teletransportó y llegó no muy lejos del lado de Terumimei. Ahora. El grupo de Terumimei. En el bosque, sentados y descansando alrededor de una fogata. Por su aspecto, parece que han experimentado una batalla, todos están más cansados. Incluso él cerca. Nadie se enteró. Por supuesto, esto también se debe a que la fuerza de Kanda Rokuro es mayor y es muy difícil encontrarlo. Pero. Terumimei todavía está muy sensible. Inmediatamente después de que Kanda Rokuro apareció, frunció el ceño y miró a su alrededor. Pronto fijó la posición de Kanda Rokuro, se levantó y gritó. ¿Quién está dónde? Estar. Kanda Rokuro se levantó y dijo con una sonrisa. Señora, soy yo, no lo haga. Los ninjas de la niebla también están armados con armas listas para luchar. Al ver que era Kanda Rokuro, se sintieron aliviados de inmediato. Terumimei miró a Kanda Rokuro por un rato, determinó que era el verdadero Kanda Rokuro y miró fijamente a Kanda Rokuro. ¿Estás loco, ven aquí si quieres, para qué te escondes? Kanda Rokuro caminó hacia la hoguera y puso mala cara. Hermana mayor, ¿crees que quiero esconderme, no sé si mi enemigo está sobre ti o no, cómo me atrevo a salir? La cosa de Kanda Rokuro. Por supuesto que Terumimei también lo sabía. Ella no mencionó lo que pasó hace un momento, solo resopló. Te lo mereces, quien te hizo causar problemas en todas partes. Siéntete junto a la fogata. A Kanda Rokuro no le importaron las quejas de Terumimei, miró al ninja de la niebla y dijo. Parece que te has encontrado con una batalla, ¿qué tipo de enemigo puede forzarte aquí? Terumimei también se sentó y se quejó. Akatsuki organiza a esos bastardos. Dos tipos muy poderosos. Nos trajeron aquí y se fueron de repente. A juzgar por su apariencia, deberían querer impedirnos ir a la aldea de Konoha a competir. Cuando Kanda Rokuro escuchó esto, frunció el ceño y dijo. Kaze Kage, Tsuchikage y Raikage parecen haber perdido la noticia. También fui enviado por Okage para investigar la situación. Parece que la organización Akatsuki va a hacer algo en Konoha, de lo contrario no lo detendrán. Ustedes cuatro sombras, vayan a Konoha. Terumimei se congeló por un momento, sintiéndose un poco feliz en su corazón. Cuando Kanda Rokuro recibió la noticia de lo Kage, inmediatamente corrió a buscarla, explicándole que en el corazón de Kanda Rokuro, todavía tiene una buena impresión de ella, de lo contrario no sería el primero en encontrarla. Feliz. Terumimei tuvo una mejor actitud, miró a Kanda Rokuro y preguntó. ¿Tienes alguna pista? Kanda Rokuro miró a Terumimei y frunció los labios. ¿Qué puedo hacer ahora si tengo una pista? Incluso si ustedes pelean, no me atrevo a salir casualmente. A los humo los protegeré en secreto. Mi enemigo es más aterrador que la organización Akatsuki, así que no esperen que los ayude. Konoha también. Biblioteca Biku, depende del propio viejo, no me presentaré. Cuando Terumimei escuchó esto, frunció los labios. Estás realmente agraviado. Kanda Rokuro negó con la cabeza y dijo. Un año como máximo, podré lidiar con ese tipo problemático. Terumimei miró a Kanda Rokuro con sorpresa. ¿Qué, encontraste una manera de lidiar con el enemigo? Sí. Kanda Rokuro asintió levemente. Así es, pero espero que pueda tener éxito, de lo contrario ese tipo sigue siendo una amenaza, pero simplemente no puedo matar a ese tipo. Al menos un año después podré moverme libremente, y luego iré a Miss Shinobi mirate. Hablando. Kanda Rokuro miró a Terumimei y resopló con frialdad. ¿Dónde escondiste a mi hijo? ¿Cómo puedes ser una madre como tú? Soy el padre del niño. ¿No quieres que sepa que mi hijo está aquí? ¿Dónde tienes conciencia todavía? Cuando Terumimei escuchó esto, extendió su mano con desdén. Si quieres verlos, obtén algunos beneficios. ¿A ellos? Kanda Rokuro recuperó el ánimo inmediatamente y preguntó. ¿Son gemelos? Terumimei asintió con calma. Así es, hijas gemelas, si quieren conocerlas, pueden llevarles un regalo de reunión, cada hija tiene 100 cuotas de fortalecimiento. La expresión de Kanda Rokuro se contrae. Terumimei, una mujer apestosa, realmente usó a su hijo. Es realmente inhumano que el hijo lo amenace. Kanda Rokuro maldijo en secreto por un momento y se quejó. Tu madre es realmente una vaca. Terumimei miró a Kanda Rokuro con desdén. Tu hijo me engañó cuando me casé contigo. Si no recibo algunos beneficios a cambio, ¿no sería una gran pérdida? Si no lo prometes, nunca querrás verlos. Hablando. Terumimei miró de nuevo a Kanda Rokuro y resopló con frialdad. Hay tantas ninjas femeninas en tu alianza de aldeas ninja, y tú las ayudaste a fortalecerlas. ¿Podría ser que tus hijas no sean tan buenas como ellas? Solo necesito doscientas. La cuota ya es adecuada para ti. Kanda Rokuro se quedó sin palabras. Lo que dijo Terumimei es bastante razonable. Solo pudo suspirar impotente. Está bien, doscientos lugares, solo doscientos lugares, pero espera hasta que acabe con el enemigo, o me temo que te causaré problemas. Terumimei mostró una sonrisa de satisfacción. No es tan malo, incluso si todavía tienes un poco de conciencia, tus dos hijas ya tienen mi apellido, heredaron tu estilo de madera y mi estilo de lava, estilo de hervir, sus futuros logros deben superar los míos, y quiero entrenar a las dos en el futuro Mizukage de Kirigakure. Frente. Mi sangre es realmente fuerte. Los niños han heredado mi sangre, parece que realmente tengo que trabajar más duro. Está dando a luz a cientos de ellos. Hablamos de nuestras dos hijas. Los pensamientos de Terumimei también se retractaron lentamente. Ella miró a Kanda Rokuro y preguntó. A continuación, ¿deberíamos ir a la aldea de Konoha? Kanda Rokuro atizó la hoguera con un palo y suspiró. No te vayas, la organización Akatsuki debe estar vigilándote, solo espera aquí a que algo le pase a Konoha, no puedo acercarme a ayudar, ocúpate de Akatsuki. La organización es un poco reacia. Terumimei frunció el ceño levemente. Si no vamos, ¿no sería vergonzoso para nosotros? Kanda Rokuro le dirigió a Terumimei una mirada desdeñosa. Tu rostro es más importante que tu vida. ¿No sabes tú, Mizukage, lo que está pasando con tu Kirigakure? Si mueres unos cuantos maestros, creo que tu Kirigakure se fusionará con la alianza de mi aldea ninja. Muy bien. Terumimei cerró la boca. Ellos, los shinobi de la niebla, son débiles y, de hecho, ya no pueden sufrir pérdidas importantes. Al ver esto, Kanda Rokuro le dio unas palmaditas a Terumimei y dijo. Está bien, este asunto está resuelto así, ¿no quieres ir a la villa Konoha? La organización Akatsuki probablemente no te detendrá por mucho tiempo, espera a que lo resuelvan. En cuanto a Konoha, puedes hacerlo en el pasado. Terumimei miró a Kanda Rokuro con sospecha. ¿No tienes miedo, Konoha? ¿Pasa algo malo? Kanda Rokuro miró la hoguera con calma. Si Konoha está realmente en peligro de destruir la aldea, por supuesto que lo haré. De todos modos, si no aparezco, la aldea de Konoha puede ser destruida, entonces naturalmente saldré a arriesgarme, apueste por mí. El enemigo no saldrá hasta que se acabe el tiempo. Cuando Terumimei lo escuchó, pensó que tenía sentido. Ella pensó por un momento y dijo. Entonces no iremos allí, quedémonos aquí para contener a esos dos tipos, se puede considerar como un poco de presión sobre Konoha, y podemos explicar el pasado después. Sí. Kanda Rokuro asintió. Eso es, descansen bien aquí, iré primero con Kaze Kage y los demás, y veré qué está pasando con ellos. Cuando Terumimei escuchó que Kanda Rokuro se iba, rápidamente recordó. Recuerda prometerme. Kanda Rokuro se levantó y le dio a Terumimei una mirada desdeñosa. No te preocupes, no lo olvidaré, me fui, tengan cuidado, si no pueden, llamen a mi clon, está bien que los lleve lejos, no siempre lo lleven solos. Terumimei también se puso de pie y frunció los labios. No necesitas preocuparte por mis asuntos. Escuché que has contratado a varios expertos para proteger a tus hijos. Mis dos hijas también deberían tenerlos. Más tarde, organiza cuatro junín para que yo los proteja. La esquina de la boca de Kanda Rokuro se torció, miró a Terumimei y dijo. Eso es bastante lindo de decir, ¿no quieres simplemente usar a mi gente para hacer cosas por ti de forma gratuita? ¿Realmente te atreves a pensar en eso? A Terumimei no le importó si sus pensamientos quedaban expuestos y dijo con calma. Si no lo arreglas, se lo diré en el futuro. Su padre los menosprecia a los dos y no organizará guardias para ellos. Kanda Rokuro se quedó sin palabras por un momento y miró fijamente a Terumimei. Dalo, dámelo, hagámoslo. Eso es más o menos lo mismo. Terumimei agitó la mano con satisfacción. Está bien, puedes irte. Descarga el molino y mata al burro. Kanda Rokuro se quejó unas palabras, para luego darse la vuelta y desaparecer con una teletransportación. Ver a Kanda Rokuro irse. Terumimei también suspiró profundamente. Si no fuera por Kirigakure, ella no querría hacerlo. A ese tipo Kanda Rokuro, si no lo tratas un poco más duro, no podrás encontrar ni aceite ni agua. Simplemente se duró para obtener más beneficios de Kanda Rokuro y expandir la escala de Kirigakure. Cuando los ancianos de Miss Shinobi murieron, le confiaron la carga de Miss Shinobi, y ella no pudo romper su promesa. Algo. Debe hacerse. Incluso si no es bueno para ella. ¿Dónde dejar a Terumimei? Kanda Rokuro fue a buscar a Kaze, Raikage y Tsuchikage uno tras otro. Solía tener sellos espaciales en los tres, pero los tres descubrieron una forma de encontrarlos, y no fue tan fácil. Pero. Tiene muchos avatares. Buscando a lo largo de la ruta de los tres hacia Konoha, todavía se pueden encontrar pistas. Lo primero que encontró fue al cuarto Raikage. Parecía haber librado varias batallas con el enemigo, pero no logró obtener la victoria final y se vio obligado a retirarse al bosque. El cuarto Raikage no es Terumimei. Kanda Rokuro no salió a recibirlo, solo escuchó la noticia, supo que Uchiha y Tachi Yoshigaki Kisame los detuvieron, y luego se fue directamente. El siguiente paso es encontrar a Tsuchikage y Kaze Kage. A las 5 de la mañana, también encontró el rastro de los dos, y supo que fueron emboscados por personas organizadas por Xiao, y estaban bloqueados en algún lugar y no podían ir a Konoha. Investigar la situación claramente. Kanda Rokuro dividió un clon y regresó a informar a Yugayashi. Pídele a Yugayashi que se presente nuevamente ante el tercero Kage, no regresará a la aldea de Konoha, se quedará en el perímetro de la aldea de Konoha y observará lo que le sucederá a Konoha. La organización de Akatsuki ha sido enviada, este es un gran evento. Si no quisieran hacer grandes movimientos, nunca serían tan descarados. Organización Xiao. ¿Qué van a hacer? Kanda Rokuro estaba muy curioso. Así que se estaba escondiendo cerca de la aldea de Konoha, esperando lo que vendría. Las 6 y media de la mañana. Yugayashi llega al edificio Kage. Informado a Sarutobi y Ruzen, los resultados de la investigación de Kanda Rokuro. Sabiendo que las 4 sombras principales fueron detenidas por la organización Xiao, por supuesto sabía que algo grande debía suceder. Él no es tonto. Este es el caso ahora. Obviamente es para Konoha. Así que inmediatamente convocó a la alta dirección de Konoha para discutir cómo lidiar con la próxima crisis. Gente de Konoha de nivel medio y alto. Pronto al edificio Kage. Cuando Sarutobi y Ruzen contó la historia, las expresiones de todos de repente se volvieron solemnes. Danzo golpeó el palo y dijo. Ruzen, ¿qué estás haciendo con Rokuro afuera en este momento? Date prisa y déjalo volver para ayudar, ahora Konoha lo necesita. Sarutobi y Ruzen miró a Danzo y resopló con frialdad. ¿Podrá presentarse, crees que se esconderá durante más de un año? No es como si no supieras qué personaje de ese chico, si sale y atrae a tipos más aterradores, ¿quieres que Konoha sea destruida? Ahora es sólo la organización de Xiao, todavía tenemos la capacidad de resistir, no esperes que se presente hasta que resuelva sus problemas. Danzo se quedó sin palabras. El asunto de Kanda Rokuro también lo investigó. Él también ya sabía algunas cosas antiguas sobre el sabio de los seis caminos. Añadiendo. La familia Uchiha y la familia Yuga también tienen mucha información. Básicamente, puede determinar que el enemigo con el que se encontró Kanda Rokuro puede ser un ninja de hace mil años. Esos tipos. Cualquiera de los dos es difícil de tratar. Después de que Danzo se enteró, eso también es sincero. Ahora, al escuchar las palabras de Sarutobi y Rucen, no pudo evitar suspirar. Esto no es nada, esas viejas antigüedades han estado en el mercado durante tantos años, y todavía se están quedando sin emoción. Sarutobi y Rucen estaba perezoso y se quejó de Danzo, y ordenó directamente. No sé qué grandes cosas sucederán mañana, de todos modos, todos deberían estar listos para luchar con todas sus fuerzas. Danzo, tus raíces y Anbu están trabajando juntos hoy, listos para recibir refuerzos en cualquier momento. Cuando se trata de proteger Konoha, Danzo y Sarutobi y Rucen tienen el mismo objetivo. Él asintió y dijo. No te preocupes, yo organizaré a todas las personas cuyas raíces están en la aldea, pero aún así envía a alguien para informar a Rokuro, si Konoha realmente se encuentra con una crisis de vida o muerte, déjalo presentarse, su enemigo no necesariamente aparece, ¿verdad? Sarutobi y Rucen miró a Danzo y dijo. No te preocupes, él me dijo lo mismo, si Konoha realmente tuviera un desastre catastrófico, apostaría por las probabilidades, pero si no tuviera el poder para destruir la aldea, ¿no lo haría? Él avanzará, incluso si algunos de nosotros mueren, no se moverá. Danzo se quedó sin palabras. Kanda Rokuro lo ha hecho muy bien. Él asintió y dijo. Eso es todo, comencemos. La gente de las familias principales y los ninjas del lado brillante son responsables de proteger a aquellos nobles que vienen a participar en la competencia, Genbu y Anbu son responsables de lidiar con el enemigo, Chinin y Genin, en cualquier momento prepárense para proteger a los aldeanos de la evacuación. No hay nada malo con el arreglo de Danzo. Sarutobi y Rucen también asintió y estuvo de acuerdo, haciendo un plan. Gente de Konoha, prepárense. El cielo ya estaba lleno y estaba brillante. Justo cuando los Genin que pasaron la segunda prueba se disponían felizmente a participar en el tercer juego, más de 40 monstruos enormes aparecieron en la villa Konoha. Ataque. Expansión formal. Los más de 40 monstruos lanzaron un ataque frenético en la aldea, que fue una destrucción completamente sin rumbo, y los Shinobi de Konoha que estaban escondidos en la aldea salieron inmediatamente para enfrentar al enemigo. Gente común, nobles y otros ninjas del pueblo. Entre los Genins de Konoha que fueron enviados, hubo arreglos para retirarse con ellos. El pueblo fue atacado. Todos los ninjas de Konoha fueron enviados. Esos monstruos bestias invocadoras que aparecieron fueron rápidamente limitados. Konoha actual. Pero hay muchos ninjas del estilo Malera. Su capacidad para controlar a las bestias invocadas sigue siendo muy fuerte. Más de 40 bestias invocadoras fueron rápidamente enredadas por el estilo de Malera. Pero. La crisis llega más rápido. Aún quedan más de 40 bestias invocadoras por eliminar. Aparecieron más bestias invocadoras y había muchos animales desordenados. Momento. Toda la aldea de Konoha está nuevamente sumida en el caos. Los ninjas de Konoha solo pueden aumentar su fuerza para lidiar con esas nuevas bestias de invocación. Pero esta vez regresaron en vano. Porque esos cerca de la bestia espiritual, alguien la está controlando. Todas esas personas tienen un par de Sharingan, es decir, usan el Sharingan para controlar los ataques de esas bestias invocadoras, de modo que los ninjas de Konoha no pueden suprimir fácilmente a las bestias invocadoras. Lo más importante es que aquellos que poseen Sharingan son extremadamente poderosos. Todos ellos tienen el poder de Junin. Es difícil para los ninjas comunes acercarse a ellos, y su poder de ilusión los arrojará directamente al suelo. Ciertamente. Solo unos pocos Junin Sharingan. No hace mucho daño a las hojas. Pero en otros lugares, apareció una gran cantidad de bichos raros blancos. Esos bichos raros no temían en absoluto a la vida ni a la muerte, y podían convertirse en Konoha de voluntad, lo que dejó a Konoha completamente confusa. Afuera del pueblo de Konoha. En lo profundo de la tierra. Kanda Rokuro percibe la situación en la aldea de Konoha. Probablemente sabes lo que pasó esta vez. Orochimaru. Sigue siendo el protagonista esta vez. Sin embargo, la organización Xiao está detrás y lo apoya plenamente. No sé por qué Akatsuki se asoció con Orochimaru para lidiar con Konoha. Pero. La trama ha sido cambiada mucho por él, y es normal que ocurran algunos accidentes, al igual que Orochimaru no cultivó a los subordinados del Sharingan antes, pero ahora ha dejado más de una docena. Esos tipos con Sharingan todavía son bastante fuertes. No está mal, parece que Orochimaru está con ellos, pero después de muchos problemas, es posible que sólo quiera cultivar un grupo de ninjas Sharingan y ver si puede activar un par de manje Kim Sharingan. En cuanto a esos monstruos blancos, son sólo un lote de zetsu blanco, las armas de Akatsuki. Con el poder de esos zetsu blancos. Sólo puede realizar acoso. Parece que la organización Akatsuki proporcionó a Orochimaru tropas de bajo nivel. Bestia invocadora, ninja Sharingan, bicho raro zetsu blanco, estas tres cosas se utilizan para atraer las fuerzas de Konoha, me temo que el verdadero propósito de Orochimaru es Sarutobi Hiruzen. Mira a tu alrededor, Sarutobi Hiruzen. Efectivamente, no había mucha gente allí, y Sarutobi Hiruzen los envió a todos a la aldea para apoyarlos. Orochimaru ese tipo. Me temo que no se perderá una oportunidad tan buena. Cuando Kanda Rokuro estaba mirando a Sarutobi Hiruzen, de repente vio a cuatro personas aparecer desde las cuatro esquinas del edificio de locaje. Después de que aparecieron, todo el edificio de locaje levantó instantáneamente una cortina de luz negra y roja, cubriendo todo el edificio de locaje. Orochimaru ha actuado. El edificio de locaje fue acordonado. Debería ser para evitar que otros interfieran en la batalla entre él y Sarutobi Hiruzen. En cuanto a las cuatro personas que todavía están al lado de Sarutobi Hiruzen, se estima que Orochimaru se encargará de que se resuelvan el techo del edificio ocaje. Sarutobi Hiruzen estaba parado allí, mirando el campo de batalla de Konoha. La barrera de cuatro cuadrados que apareció de repente bloqueó el edificio del ocaje, lo que lo dejó aturdido por un rato. Pero. Al fin y al cabo, es viejo y prudente. Pronto se despertó y miró a su alrededor. Al mismo tiempo, también ordenó a los cuatro ambú que lo seguían que fueran a las cuatro esquinas del edificio para lidiar con los cuatro tipos que levantaron el sello, siempre que fueran destruidos, el sello se levantaría naturalmente. Pero él acababa de dar la orden. Los cuatro apenas habían comenzado a moverse, cuando cuatro serpientes enormes salieron arrastrándose de las cuatro esquinas del edificio del ocaje, los mordieron ferozmente hacia los cuatro ambú y se los tragaron directamente, incluso una parte del edificio del ocaje fue destruida. Se lo tragaron. Vi cuatro serpientes gigantes. Sarutobi Hiruzen inmediatamente pensó en una cosa. Su complexión también se volvió fea. Después de mirar a su alrededor, dijo simplemente. Orochimaru, sé que estás aquí, sal. Jejejejejejejejejejejejejejeje. Orochimaru salió del piso del techo, riendo como un lodo, y gradualmente recuperó su cuerpo, se paró frente a Sarutobi Hiruzen, lamiéndose los labios y dijo. Viejo inesperado todavía recuerdas a mis preciosas mascotas? Sarutobi Hiruzen miró a Orochimaru con una cara fría, apretó los dientes y dijo. ¿Planeaste esta operación? Biblioteca Biku. Orochimaru sonrió jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje lo hizo, eso fue lo que hizo. Si alguien lo apoya, entonces alguien lo apoya. Sarutobi Hiruzen también creyó lo que dijo Orochimaru, miró a su alrededor y resopló con frialdad. ¿Sólo con ustedes, pollos y perros, también quieren destruir nuestra Konoha? Creo que están fuera de su control. Orochimaru se lamió los labios y dijo con una sonrisa. La destrucción de Konoha es un asunto de la organización Akatsuki. No tiene nada que ver conmigo. Mi objetivo eres solo tú, maestro. Mientras te mate para demostrar mi valía, mi objetivo estará terminado. ¿Biblioteca Biku quieres matarme? ¿Probarte a ti mismo? La expresión de Sarutobi Hiruzen se volvió un poco silenciosa. Miró el rostro de Orochimaru y tardó un buen rato en decir. Cuando termine, déjalo ir. El rostro de Orochimaru se hundió, miró fijamente a Sarutobi Hiruzen y dijo. Lo que haya pasado en el pasado debería quedar en el pasado. Solo sé que lo que me pertenecía se lo viste a otra persona. No te perdonaré por esto. Ralentiza mi tiempo para llegar al final del ninjutsu. Sarutobi Hiruzen se quedó sin palabras. Originalmente se suponía que Orochimaru sería el cuarto okage. Pero debido a su pelea secreta con Danzo, dejó que el grupo, Orochimaru, que se escondía relativamente cerca, fue completamente abandonado por él para heredar la posibilidad de ser el cuarto okage. Esto es, en verdad, culpa suya. Pero. Él nunca lo sintió tampoco. Hacerlo es realmente incorrecto. Porque aunque Orochimaru es apto para ser el cuarto okage, siente que Orochimaru no tiene voluntad de fuego en su corazón, por lo que no luchó demasiado cuando abandonó a Orochimaru. Ahora. Orochimaru llegó corriendo para buscar venganza contra él. Eso demostraría aún más que Orochimaru no es adecuado para el cuarto okage. Piensa con claridad. Sarutobi Hiruzen se calmó poco a poco, miró a Orochimaru y dijo. Parece que soy un maestro, y hoy tengo que aprender poco a poco sobre ti, un discípulo, ¿cómo sabes respetar al maestro? Cuando Orochimaru lo escuchó, se mostró muy desdeñoso. Anciano, tu edad ya no es adecuada para ser okage, y no te toca enseñar a los discípulos. Creo que deberías ir a la tumba antes. Creo que ese tipo danzo es más adecuado para ocupar tu puesto. La expresión de Sarutobi Hiruzen cambió, miró a Orochimaru y dijo. Danzo está en connivencia contigo. Orochimaru se lamió los labios y miró a Sarutobi Hiruzen con una sonrisa. Danzo sigue siendo leal a Konoha, ya ha liderado a la gente a luchar contra Akatsuki, pero probablemente no tienes a nadie aquí para ayudarte, prometió dejarnos resolverlo. Asuntos personales. Sarutobi Hiruzen entendió en segundos. Danzo no quería preocuparse por su vida, e incluso deseaba su muerte. Así que lleva a otras personas a salvar a Konoha, no a salvarlo a él, este okage. Los dos conversaron. Suficiente tiempo. Orochimaru no quería perder el tiempo. Porque la gente de la organización Akatsuki dijo que solo lo ayudarían a luchar hasta el mediodía. Después de todo, se desconocía la existencia de Kandarokuro en la aldea de Konoha y la organización Akatsuki no se atrevía a ser descuidada. Vamos, profesor. Orochimaru sacó la espada Kusanagi de su boca y cargó hacia Sarutobi Hiruzen. Ahora. Sarutobi Hiruzen está en apuros. Anímate inmediatamente. Miró a Orochimaru que se apresuraba, sus manos estaban selladas e innumerables bolas de fuego y balas de hielo salieron de su boca, golpeando densamente a Orochimaru, impidiendo que Orochimaru avanzara. Pero. Enfrentando una multitud de ataques de ninjutsu. Orochimaru no tuvo ninguna reacción no deseada. Entre esos pequeños espacios en ninjutsu, acércate a Sarutobi Hiruzen. ¿Cómo? Sarutobi Hiruzen quedó aturdido por medio segundo. Vi el par de Sharingans centelleantes en los ojos de Orochimaru. Sí. Sus hermanos menores han trasplantado Sharingan. El propio Orochimaru, ¿cómo no iba a ser trasplantado? Sabiendo que Orochimaru tiene un Sharingan, Sarutobi Hiruzen inmediatamente cambió su estrategia y saltó al aire, arrojando una ola de ondas salvajes de su boca, barriendo hacia Orochimaru. Los ataques grupales son ineficaces. Luego usa un ataque de amplio alcance. El Sharingan no se puede esquivar, un ataque a gran escala. Orochimaru fue golpeado directamente por la inundación y se apresuró a regresar. Las olas se disiparon. Orochimaru miró el cuerpo mojado, observando mirando a Sarutobi Hiruzen, se rió y dijo. El maestro es realmente viejo y fuerte. Incluso a una edad tan avanzada, el nivel de ninjutsu no ha disminuido. Sarutobi Hiruzen miró fijamente a Orochimaru y se burló. Está bien tratar contigo. De verdad. Orochimaru rió, juntó las manos, miró a Sarutobi Hiruzen con ojos fríos y dijo. Entonces invita a algunos viejos amigos, vengan y traten con el maestro, hola. ¿Viejo amigo? Sarutobi Hiruzen estaba pensando en algún viejo amigo. En el suelo, frente a Orochimaru, estaban expuestos cuatro ataúdes. Reencarnación del mundo impuro. Sarutobi Hiruzen ciertamente conoce este ninjutsu. Al ver los cuatro ataúdes, inmediatamente se puso nervioso y gritó enojado a Orochimaru. Profanar a los muertos. Orochimaru miró a Sarutobi Hiruzen con desdén. Maestro, ¿está bromeando? ¿De dónde salieron los ninjas del estilo madera de Konoha? ¿Cree que no lo sé? ¿Tiene derecho a decir blasfemias sobre los muertos? Realmente me sonrojo por usted. La cara de Sarutobi Hiruzen se volvió azul y roja. Al mismo tiempo, maldije a Kanda Rokuro en mi corazón. Si no fuera por es mocoso de Kanda Rokuro, Orochimaru no se burlaría de él hoy. Maldijo a Kanda Rokuro en secreto por un tiempo. Sarutobi Hiruzen se calmó y cargó hacia Orochimaru. No importa a quién vaya a invocar Orochimaru, déjalo salir, eso va en su contra. Sigue, 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 sigue. Serpiente grande Cuando Maru vio a Sarutobi Hiruzen corriendo, inmediatamente puso en marcha cuatro ataúdes. Las tablas del primer y segundo ataúd se abrieron inmediatamente, revelando las dos figuras que se encontraban en el interior. Primero Kage. Segundo Okaage. Sarutobi Hiruzen los vio a ambos claramente e inmediatamente aceleró el paso. El segundo Okaage de la primera generación ya era bastante duro, realmente no podía dejar de dejar salir a otros, por lo que no pensó más en ello, corrió hacia los dos ataúdes restantes, sacó una barra de hierro y la aplastó con fuerza. Allí, el tablero del ataúd de dos ataúdes. Dos ataúdes. Directamente aplastado por él. Desapareció en una nube de humo. Ver. Se sintió un poco aliviado. Pero él sabía que los problemas aún estaban por venir. Giró de vuelta. El segundo Okaage de la primera generación ha aparecido, de pie frente a Orochimaru. A juzgar por la apariencia de los dos, parece que no han sido controlados por Orochimaru por un tiempo. El segundo Okaage de la primera generación volvió a la vida y observó la situación a su alrededor. Pronto el segundo Okaage frunció el ceño ligeramente y dijo. ¿No es esta la aldea de Konoha? ¿Cómo se convirtió en una virtud? Hablando. El segundo Okaage miró al viejo Sarutobi Hiruzen y dijo. ¿Pareces un mono, hay algún peligro en Konoha? Llámanos para ayudar. Sarutobi Hiruzen miró a las dos generaciones de Okaage y sonrió amargamente. Dos adultos, no traté bien el asunto de Konoha y los hice sufrir. Los dejaré caer al suelo lo antes posible. Palabras de Sarutobi Hiruzen. Que el segundo Okaage comprenda inmediatamente que parece estar equivocado. Miró a Orochimaru con el rostro pálido y un par de Sharingan en sus ojos, frunció el ceño ligeramente y dijo. Parece que eres un joven que nos convocó. Orochimaru los miró a ambos y sonrió levemente. Estoy abajo Orochimaru, conocí a dos maestros Okaage, y soy el discípulo del mono que mencionaste, pero no llamé a los dos Okaages para alcanzar a mi maestro, vine a recogerlo. El segundo Okaage frunció el ceño y estaba a punto de hacer un movimiento. Las manos de Orochimaru fueron selladas inmediatamente, inmovilizando al segundo Okaage. No puedo moverme. El segundo Okaage miró a Orochimaru, luego se volvió hacia Sarutobi Hiruzen y dijo. Parece que has enseñado a un discípulo que engañó al maestro y exterminó a los antepasados, ¿no te dije que no se puede confiar en el clan Uchiha? Sarutobi Hiruzen miró al segundo Okaage con una sonrisa irónica. Por supuesto que nunca olvidaré las enseñanzas del maestro, pero él no es del clan Uchiha. Solo dos miembros del clan Uchiha están muertos ahora. Sus ojos son del clan Uchiha trasplantado. Ojo. Frente. El segundo Okaage quedó atónito por un momento y preguntó con duda. ¿El clan Uchiha ha sido aniquilado? Sarutobi Hiruzen sonrió amargamente. Han pasado seis o siete años, y ahora solo hay dos miembros del clan Uchiha, y los chicos que tienen Sharingan ahora son casi todos Sharingan trasplantados. El segundo Okaage se quedó sin palabras. Él todavía piensa el clan Uchiha sería una plaga. No lo esperaba. El clan Uchiha está casi extinto. En estos momentos, se puede decir que el clan Uchiha ya no es una amenaza. Cuando el segundo Okaage se quedó sin palabras, el primero Okaage, que había estado observando el campo de batalla afuera, finalmente volvió en sí, miró a Sarutobi Hiruzen y dijo. Tú eres el tercer Okaage de Konoha, acabo de ver muchos ninjas del estilo de madera afuera, no es así. La familia Senju ha revivido. Tan pronto como el primero Okaage abrió la boca, el segundo Okaage también parecía estar fuera de la barrera. Efectivamente, vio a muchos ninjas del estilo de madera peleando. No hay tanta gente en la familia que conozca el estilo de madera. Esta palabra. Deja que Sarutobi Hiruzen lo recoja. Esos ninjas de estilo madera fueron hechos con el cuerpo del primero Okaage. Así que estaba avergonzado. No sé cómo responder la llamada. Al ver la vergüenza de Sarutobi Hiruzen, Orochimaru se burló. Puedo trasplantar el Sharingan de la familia Uchiha, tu buen tercer Okaage, o usar las células de tu familia Senju para cultivar ninjas del estilo Madera. Escuché que eres tu primero Okaage. Se gastó todos los restos. El primero Okaage quedó atónito. El segundo Okaage también está aturdido. Pasaron varios segundos. El segundo Okaage miró a Sarutobi Hiruzen sin palabras y preguntó. ¿Este discípulo tuyo, es cierto lo que dijiste? Sarutobi Hiruzen sonrió torpemente y dijo. ¿Es esto? Ha habido un gran cambio en el mundo ninja ahora. Tengo que tomar prestado el poder del primero Okaage, de lo contrario la aldea de Konoha será muy difícil de proteger. Realmente lo hice. El segundo Okaage está realmente sin palabras en estos momentos. Por el contrario, el primero Okaage no parecía tener ningún cambio de actitud. Miró a los ninjas de estilo Madera afuera y dijo con una sonrisa. Inesperadamente, ya estoy muerto y todavía puedo desempeñar un papel tan importante. Hermano, no lo culpes más, todos somos una persona muerta, ¿por qué piensas tanto? Es bueno que mi cuerpo pueda desempeñar un papel. Hermano, eres realmente de mente abierta. Suspiró el segundo Okaage, miró el campo de batalla afuera, sintió el sello cada vez más apretado dentro de su cuerpo, miró a Sarutobi Hiruzen y dijo. Estoy a punto de ser sellado, mono tú mismo por favor sé bendecido, no puedo ayudarte. Biblioteca Bikutsalutobi Hiruzen se calmó y asintió pesadamente. No se preocupen, ustedes dos, pronto los pondré en paz, mi discípulo, lo mataré con mis propias manos. El segundo Okaage asintió sin decirle una palabra. Por el contrario, el primero Okaage miró a Orochimaru y lo elogió. Puedes ser considerado un joven talento si puedes controlarnos, pero desafortunadamente parece que has traicionado a Konoha. Orochimaru miró al primero Okaage y sonrió levemente. No te preocupes, enviaré al maestro para que se reúna contigo. Puedes hablar lentamente cuando estés bajo tierra y puedes hablar todo el tiempo que quieras. El primero Okaage quisiera decir algunas palabras más. Orochimaru intensificó su agarre, provocando que los dos perdieran la cordura. Dos Okaage. Ha sido puesto bajo control. Orochimaru miró fríamente a Salutobi Hiruzen y dijo. Está bien, tus recuerdos han terminado, y es hora de nuestra batalla, viejo, ¿estás listo? Salutobi Hiruzen sostuvo con fuerza la vara de hierro transformada del rey simio bestia invocadora, miró a Orochimaru y dijo. Déjame aceptarte hoy, el aprendiz que engañó a los maestros y antepasados. Orochimaru se lamió los labios y sonrió. Eso es justo lo que quiero. Superior. Orochimaru dio la orden. Los dos Okaages corrieron hacia Salutobi Hiruzen. Mientras se precipitaban hacia Salutobi Hiruzen, el segundo Okaage lanzó enormes olas, y el primero Okaage también invocó el estilo malera, y juntos se lanzaron hacia Salutobi Hiruzen. Biblioteca Biku realmente problemático. Enfrentando el ataque de los dos Okaages. Salutobi Hiruzen suspiró y tuvo que esquivarlo. Después de retirarse a cierta distancia, lanzó una gran bola de fuego gigante de su boca y la arrojó a la superficie del agua. Al mismo tiempo, también encendió el ninjutsu de estilo malera, rompiendo el ninjutsu de los dos Okaages. El ninjutsu está roto. Pero los dos Okaage, llegaron antes que él. Él sólo puede blandir la barra de hierro y luchar contra los dos Okaages. Afortunadamente. Los dos Okaages no lo hicieron ellos mismos, sólo tenían instintos de ataque, por lo que Salutobi Hiruzen aún podía bloquearlo, pero la inmortalidad de la reencarnación del mundo impuro le dio dolor de cabeza. No es ningún problema pelear así. Debemos encontrar una oportunidad para sellar a los dos Okaages antes de lidiar con Orochimaru. Pero alrededor. Nadie puede ayudarlo. Ese tipo, Danzo, parece haberse llevado a todos lejos, sin dejar a nadie alrededor para protegerlo, por lo que sólo puede encontrar una forma de resolver la crisis que enfrenta ahora. Lucha contra los dos Okaages por un tiempo. Salutobi Hiruzen ya no lo soportó más. Era viejo y su alcance no era tan bueno como antes. Frases. Ese no es su fuerte. Entonces comenzó a luchar y a retirarse, buscando una oportunidad para sellar a los dos Okaages. Pero. La idea de Salutobi Hiruzen no es tan fácil de llevar a cabo. Orochimaru estaba mirando. Cuando vio que Salutobi Hiruzen comenzaba a huir, supo lo que Salutobi Hiruzen quería hacer, por lo que corrió hacia Salutobi Hiruzen con la espada Kusanagi para obstaculizar las acciones de Salutobi Hiruzen. Los tres sitiados. Salutobi Hiruzen está en juego. En tal coyuntura, Salutobi Hiruzen también estalló, la fuerza más fuerte de Doctor Ninja World. Su continuo ninjutsu a gran escala se dirigió hacia los tres, obligándolos a retirarse una y otra vez, y finalmente abrió la distancia entre Salutobi Hiruzen y los tres. Ninjutsu explosivo. Los residuos son chakras. Después de obligar a los tres a retroceder, Salutobi Hiruzen estaba un poco sin aliento. Se quedó mirando a los dos socajes que habían revivido después de ser aplastados por ninjutsu, jadeó y miró fuera de la formación de sellado, y el shinobi de Konoha que acababa de apresurarse dijo. Don Liang, ve con Hiraiya, si dejo que se haga cargo de Konoha si algo sale mal. Los tres shinobi de Konoha fuera de la formación del sello estaban atónitos y estaban a punto de moverse hacia los cuatro nuevamente. Ataque del sello Shifan, Salutobi Hiruzen acaba de ver que alguien atacó el sello Shifan y fue quemado hasta morir, por lo que directamente agitó su mano y reprendió. No te muevas, ve con Hiraiya por mí, déjame manejar el asunto aquí, deja que Hiraiya tome Konoha. Sal de los enemigos de la aldea. Los tres shinobi de Konoha fuera de la formación de sellado se miraron y se fueron con un suspiro. Ellos lo saben. El tercer ocaje está listo para morir. La explicación que se acaba de dar es que se debe elegir al próximo ocaje de Konoha. Si Salutobi Hiruzen muere en batalla hoy, entonces el ocaje de la quinta generación será Hiraiya, uno de los sanin. Salutobi Hiruzen observó a los tres partir. Su rostro también se calmó. Miren a los dos ocajes resucitados y a Orochimaru mirándolo fijamente. Miró a Orochimaru débilmente y dijo. Resolvamos los agravios entre tú y yo aquí hoy. De hecho, soy viejo, pero te llevaré lejos. Aún se puede hacer. ¿Quieres matarme? Orochimaru se lamió los labios y se burló. ¿Crees que eres es mocoso Kandarokuro? Nunca te he tenido miedo, así que date prisa y hazlo. ¿Biblioteca Biku Kandarokuro? Allí está es niño. Puede que Konoha nunca sea destruida. Pero el Konoha de aquella época, ¿seguirá siendo el Konoha de ahora? Salutobi Hiruzen lo pensó un momento y luego lentamente dejó de pensar en ello. En este momento. Ya no puede controlar el futuro. Todo lo que puede hacer es lidiar con Orochimaru, el tipo que dañó a Konoha. Esta es su responsabilidad como Okage. Afuera del pueblo de Konoha. En lo profundo de la tierra. Kandarokuro observó la batalla entre Salutobi Hiruzen y Orochimaru, luciendo muy tranquilo. ¿Cómo son sus mentores y aprendices? Él no se hará cargo de ello. En cuanto a si Salutobi Hiruzen está muerto o no, no le importará. Porque nunca pensó en hacerlo para salvar a Salutobi Hiruzen. Salva Konoha. Él salvará. Salva a Salutobi Hiruzen, él no te salvará. Fallecido. Entonces échale la culpa por ser incompetente. Y todavía recuerda lo que Salutobi Hiruzen le hizo antes. Si no le causaba problemas a Salutobi Hiruzen, tenía razón. Era imposible salvarlo. Cuando vio a Salutobi Hiruzen dividirse en tres clones de sombra, listo para luchar contra Orochimaru por última vez, supo que el destino de Salutobi Hiruzen hoy estaba condenado. Igual que la trama original. Él está muerto. Pero Orochimaru no está muerto. Entonces no lo sabe. Después de todo, Orochimaru realmente ha producido muchas cosas buenas estos años. Quizás el sacrificio de Salutobi Hiruzen no le cause mucho daño a Orochimaru. Salutobi Hiruzen está allí. Kanda Rokuro solo desprendió una parte de la percepción para monitorear. El resto de sus sentidos están monitoreando varias partes de Konoha, observando toda la batalla de Konoha. Las bestias invocadoras, los ninjas Sharingan y los monstruos blancos han comenzado a ser suprimidos ahora, pero no será posible resolverlos por completo en poco tiempo. Di la verdad. Ninjas Sharingan criados por Orochimaru. No son peores que el clan Uchiha original, y no sé qué otras transformaciones haya hecho Orochimaru además de trasplantarles el Sharingan, pero de todos modos se siente bastante bien. Tras observar el campo de batalla durante un rato, Kanda Rokuro probablemente sabía que Konoha no estaría en ninguna crisis grave. A excepción de Salutobi Hiruzen, que era más peligroso, todos los demás eran bastante buenos. Mirar. Konoha estará bien. Pero. Esas personas de la organización Akatsuki aún no se han movido. Nadie puede predecir lo que le pasará a Konoha al final. Así que todavía tiene que mantenerlo bajo vigilancia, no sea que la organización Shiawa aparezca y cause problemas. 10 minutos. Salutobi Hiruzen está exhausto. Utilizó la técnica prohibida, que sella el alma, para sellar al primero Okage y al segundo Okage invocados. Pero Orochimaru. No tiene nada que ver con él. Cuando estaba a punto de sellar a Orochimaru. Orochimaru desactivó la habilidad de un Sharingan, usó la habilidad de Izanagi, escapó intacto de Salutobi Hiruzen y atravesó el corazón de Salutobi Hiruzen con una espada. Gané, viejo. Una espada atravesó el corazón de Salutobi Hiruzen y Orochimaru pronunció una palabra. Pero su tono. No estoy emocionado, sino melancólico. Salutobi Hiruzen también se calmó en ese momento, miró a Orochimaru y dijo. No deberías estar feliz. Hoy finalmente demostraste tu valía, ahora me has superado. Orochimaru mirando a Salutobi Hiruzen, dijo a la ligera. Es inútil demostrar mi valía, mi objetivo final no eres tú, solo eres un obstáculo en mi camino hacia adelante. Los ojos de Salutobi Hiruzen se volvieron solitarios. Sí, tu objetivo nunca ha sido Okage. Orochimaru sacó la espada del pecho de Salutobi Hiruzen, vio a Salutobi Hiruzen caer al suelo y dijo. Mi tarea ha sido completada, y el siguiente paso es la actuación organizada por Akatsuki. No tengo ningún interés en ti Konoha, y el siguiente paso es no es asunto mío. Salutobi Hiruzen, que cayó al suelo, mostró una sonrisa irónica. Seguro, no es este el final definitivo, pero Konoha no perecerá, y no puedes esperar ese día. Biblioteca Biculatez de Orochimaru cambió y levantó las cejas. Parece que ese niño Kandarokuro todavía está en la aldea de Konoha, entonces tengo que escabullirme, no quiero que me mate. Finalizado. Orochimaru le dio a Salutobi Hiruzen una última mirada y dijo. Gracias por recordármelo, no molestaré a Konoha en el futuro, puede considerarse como una compensación para ti, nunca nos volveremos a ver. La conciencia de Salutobi Hiruzen se ha ido desdibujando poco a poco. No pudo responder lo que dijo Orochimaru. Él yacía allí. Los recuerdos de su vida pasaron por su mente. Finalmente. Se sintió a sí mismo. Sigue siendo un okage fracasado. Al menos no logró mantener el territorio que le habían asignado dos generaciones de okage. Salutobi Hiruzen murió. Orochimaru sabía que Kandarokuro todavía estaba en la aldea de Konoha y que era un fugitivo. Desde que Orochimaru escapó. Entonces los ninjas del Sharingan y las bestias invocadoras que trajo también huyeron juntos. El caótico Konoha pronto se volvió más estable, y el resto fue limpiar el Zetsu Blanco. Pero. En el pueblo de Konoha. Nadie está feliz. Debido a la muerte de Salutobi Hiruzen, innumerables testigos. Los ninjas de Konoha continuaron recolectando Zetsu Blanco con tristeza y dolor. Hiraiya en este momento. También en el edificio okage. Después de que Orochimaru se retiró, la barrera de cuatro vías fue eliminada y los ninjas de Konoha también conservaron el cuerpo de Sarutobi Hiruzen, esperando que Hiraiya se ocupara de él. Quinto okage. Solo Hiraiya. Este fue el mensaje que el tercer okage les dejó a todos antes de morir. Así que ahora Hiraiya es el mejor líder de la aldea de Konoha. Hiraiya llegó al edificio del okage, miró al muerto Sarutobi Hiruzen, se puso en cuclillas y miró a Sarutobi Hiruzen con una sonrisa irónica y dijo. Viejo, ¿no me dejarás tomarlo con calma cuando mueras? No puedo asumir una tarea tan abrumadora, mis hombros no pesan tanto. En ese momento, Narashikaisa también estaba al lado de Hiraiya. Después de que sus tropas en Orochimaru se retiraran, abandonó la batalla y fue al edificio del okage para proteger el cuerpo de Sarutobi Hiruzen. Escuchó las palabras de Hiraiya y suspiró. Desde entonces, señor Laille, hemos visto claramente la voluntad del señor Okage, su muerte no es una vergüenza para Konoha, se sacrificó para proteger a Konoha, es una persona digna de nuestro respeto, ya que el anciano quiere que usted tome el control de Konoha, todos lo apoyaremos. Muerte de un ninja. Hiraiya ha visto demasiado. La muerte de Sarutobi Hiruzen solo lo hizo sentir incómodo. Cerró los ojos y permaneció en silencio por un rato, se levantó y miró el cuerpo de Sarutobi Hiruzen y suspiró. Mantengan su cuerpo a salvo, primero solucionemos el problema en la aldea. Narashikaisa asintió con la cabeza. Mientras estaban empacando el cuerpo de Sarutobi Hiruzen, Atakeka casi se acercó de repente a Hiraiya y le dijo solemnemente. Señor Hiraiya, se avecinan problemas. Los miembros de la organización Akatsuki ya están cerca de la entrada de la aldea y se están acercando a Konoha. La expresión de Hiraiya cambió inmediatamente dijo. Llamen a todos los junín de élite y síganme hasta la entrada de la aldea. Los que están por debajo del nivel élite junín se quedarán en la aldea y se ocuparán de esos monstruos problemáticos. Esta vez, a la gente de Akatsuki no se le debe permitir entrar a la aldea, o Konoha estará en problemas. Es grande. Kakashi miró a Hiraiya y dijo vacilante. Maestro Hiraiya, el maestro Danzo ha traído a alguien para eliminar a los monstruos de la aldea, ¿lo encontraremos? Hiraiya a escuchar. Me duele la cabeza. Shimura Danzo, esa cosa vieja, es simplemente especial. Quedando rezagado. Cuando llegó el momento de salvar la aldea, llegó a la gente fuera de la aldea para acabar con el enemigo, por lo que el tercero Kage murió sin apoyo. Ahora que necesitaba apoyo fuera del pueblo, vino al pueblo para salvar a la gente. Esto claramente fue porque no quería luchar contra la organización Shang Xiao. Déjalo morir afuera también. Entonces. Nadie puede impedir que Danzo sea o Kage. Al pensar en esto, Hiraiya se enojó y quiso matar, y le dijo enojado a Kakashi. Ve y dile a ese viejo cabrón, que si no se atreve a aparecer en la entrada de la aldea, declararé que ha traicionado a Konoha como agente o Kage. Aldea. Cuando Kakashi escuchó esto, inmediatamente asintió y estuvo de acuerdo. Está bien, Hiraiya-sama, iré a informarle de inmediato. Vete. Hiraiya le hizo un gesto a Kakashi para que regresara y miró a Salutobi Hiruzen que yacía en el suelo con una sonrisa irónica. Viejo, realmente me siento indigno de tu muerte, sabes claramente que el viejo Danzo no es bueno, ¿por qué no lo acrapas temprano? Estás buscando problemas. Salutobi Hiruzen está muerto. Hiraiya solo puede quejarse. Después de suspirar, miró con calma a Narashika Isa y dijo. Reunámonos en la entrada de la aldea. No debemos dejar que la gente organizada por Akatsuki entre en nuestra aldea de Konoha. Narashikako asintió. No se preocupe, Hiraiya-sama, llevaré gente a la entrada de la aldea para vigilarla. Ir juntos. Hiraiya guardó silencio y tomó la iniciativa para reunirse en la entrada de la aldea. Entrada al pueblo de Konoha. Hiraiya trajo a alguien y esperó un rato. Shimura Danzo reunió a la gente de las raíces y llegó a la entrada del pueblo para reunirse con él. Al ver a Hiraiya, Danzo resopló con frialdad. Hiraiya, realmente te estás volviendo cada vez más arrogante ahora. Si no te has convertido en Okage, no nos trates a nosotros, los mayores, como seres humanos. La muerte de Sarutobi Hiruzen, aunque fue Orochimaru el que lo hizo. Pero Danzo. Al menos un tercio de la responsabilidad. Si alguien rescata a Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen nunca morirá tan rápido. Tal vez. Podemos esperar hasta que vayan al rescate. Desde la muerte de Sarutobi Hiruzen, Danzo también es responsable, entonces la actitud de Hiraiya hacia Danzo no será muy buena, miró a Danzo y resopló. Nunca te he considerado un ser humano, no, nunca has sido un ser humano, tienes una opinión. Ten una opinión, no tiene nada que ver conmigo. Cuando Danzo escuchó esto, quiso actuar de inmediato. Pero Utatane Koharu lo hizo a un lado y resopló con frialdad. Danzo, no creas que no sabemos la mierda que has hecho, no tenemos tiempo para molestarnos contigo sobre Hiruzen ahora mismo, tienes que estar callado por mí hoy, lo resolveremos primero. Hablemos de la pregunta de Xiao. Danzo sabe que está equivocado. Él solo pudo resoplar y hacerse a un lado sin hablar. Pero sus ojos seguían mirando a Hiraiya, y probablemente maldijo a Hiraiya para que colgara rápidamente en su corazón. Los pisos superiores de Konoha. A la entrada del pueblo ahora dispuesto a esperar. Yugayashi también está dentro en este momento. No le importó mucho la muerte de Sarutobi Hiruzen. En los últimos años, Sarutobi Hiruzen no sólo reprimió a la familia Uchiha, su familia Yuga también estaba dentro del rango de su presión de Sarutobi Hiruzen, pero fueron más obedientes, por lo que no cayeron en el final de la familia Uchiha. Entonces no tiene sentimientos por Sarutobi Hiruzen. Fallecido. Entonces muere. Tal como dijo Kanda Rokuro. Esta vez la muerte de Sarutobi Hiruzen fue su propio rencor contra Orochimaru. Nada que ver con ellos. En cuanto a la amenaza de la organización Akatsuki, ni siquiera le importaba. Creía que Kanda Rokuro, que se escondía en la oscuridad, nunca vería la aldea de Konoha y sería destruida por la organización Akatsuki. Así que ahora. No hay ningún peligro. Él simplemente respondió al llamado y vilo a unirse a la diversión. Cada uno tiene pensamientos diferentes y todos están esperando a la entrada del pueblo. Cinco minutos. Todos vieron a Xiao organizar un grupo de personas y caminar hacia la entrada de la aldea. Todos tenían desdene e indiferencia en sus rostros, como si Hiraiya y los demás no fueran nada en absoluto. Hiraiya ha estado investigando la organización Akatsuki. También tiene cierta comprensión de las personas de la organización Xiao, especialmente después de hablar con Kanda Rokuro, tiene una mejor comprensión de los miembros de la organización Xiao. Vea al líder Tiandao Paine. El humor de Hiraiya es mixto. Ese era su discípulo Yaiko, pero ahora es solo una marioneta. Sentirse emocional. Ahora que ha asumido la posición de Sarutobi y Ruzhen, Hiraiya no se permitirá ser tan débil. Después de ver a la gente de la organización de Xiao acercarse, le grita a Tiandao Paine. Detente por mí, no puedes pensar en acercarte a la aldea de Konoha. Un paso. Paine hizo un gesto para detener a todos, miró a Hiraiya con calma y dijo. Señor Hiraiya, ha pasado mucho tiempo, no pensé que el día en que nos volviéramos a encontrar sería cuando usted asumiera el cargo de Okage. Hiraiya miró fijamente a Paine, frunció el ceño y dijo. No me importas, solo dime qué quieres hacer. Si quieres pelear, peleemos aquí. Paine miró a Hiraiya con calma y dijo. Mi propósito no es venir y destruir la aldea de Konoha, solo vengo a decirles a las cinco aldeas, sabemos que la organización no es fácil de molestar, si son agresivos, entonces no nos culpen por ustedes. Tenemos la capacidad de luchar contra la alianza de sus cinco aldeas. Hiraiya miró feo a Paine y dijo. Para eso estás trabajando con Norochimaru. Paine respondió con calma. Sí, si no demuestras nuestra fuerza, serás honesto. Solo demostrando nuestra fuerza podrás estar calificado para negociar contigo, ¿verdad? La lógica de Paine. Eso es muy razonable. ¿Cómo pueden negociar sin dejar que la gente conozca sus fuerzas? Hiraiya escuchó las palabras de Paine, lo miró fijamente y dijo. Entonces cómo quieres negociar. Paine miró a la gente de Konoha y dijo. Mientras sus cinco aldeas ninja principales no nos causen problemas, nosotros no los causaremos a ustedes, de lo contrario tendremos que ir a la guerra. Hiraiya miró a Paine y dijo en silencio por un momento. No estoy calificado para representar a las otras cuatro sombras. Paine dijo con calma. No te preocupes, vendrán pronto, podrás tener una buena discusión. Hiraiya arqueó las cejas. Paine era tan arrogante. Entonces debe tener la fuerza para lidiar con la alianza de los cinco Kages. ¿Tiene él también la misma fuerza que Kanda Rokuro? Probablemente no. Si Paine es tan fuerte como Kanda Rokuro, ¿por qué llamaría aquí cuando Kanda Rokuro no está cerca? No hay necesidad de tantos problemas. Hiraiya pensó por un momento. No puedo entender por qué. Pero debe ser bueno esperar a que las otras cuatro sombras vengan y se enfrenten a la organización Akatsuki juntos, así que agitó su mano para silenciar a todos en Konoha y esperó a que las otras cuatro sombras vengan. Antes de que llegara Paine. Obviamente atrajo a las otras cuatro sombras para que lo siguieran. Esperaron menos de un cuarto de hora, cuarta generación. Raikage corrió hacia la entrada de la villa de Konoha como un rayo, y enojado corrió hacia Uchiha Itachi y gritó. Mocoso apestoso, ¿cómo te atreves a jugar con nosotros? Hoy te mostraré lo duro que es mi puño. Frente a la cuarta incursión del Raikage, Uchiha Itachi permaneció inmóvil. Ipen. Extendió una mano a ciegas y le dijo al cuarto Raikage que se apresuraba. Shinratense. Enseguida. El cuarto Raikage, que se dirigía hacia Uchiha Itachi, voló boca abajo como si lo hubiera bombardeado un cañón, derribando más de una docena de árboles gruesos antes de levantarse del suelo. Biblioteca Biku en este momento. Los shinobi de la nube que siguieron al cuarto Raikage también los persiguieron y rápidamente levantaron a la cuarta generación. El cuarto Raikage es físicamente fuerte. Por supuesto que esta pequeña cosa no hará daño. Pero perder la cara lo hacía sentir muy incómodo. Lideró a los shinobi de la nube fuera del bosque y llegó a la entrada de la aldea de Konoha. Después de reunirse con Hiraiya y los demás, echó un vistazo a la organización Akatsuki. No actuó precipitadamente para atacar. Miró a Hiraiya y a los demás y dijo. ¿A dónde se fue tu Okage? Todos en Konoha estaban en silencio. Hiraiya miró al cuarto Raikage con una sonrisa irónica y dijo. Maestro Raikage, el señor tercero Kage ha muerto en batalla. ¿Qué, ese mono está muerto? Al escuchar esto, el cuarto Raikage se congeló por un momento, luego miró a Xiao Xiao con el ceño fruncido. La persona de la organización dijo. Si podían hacerlo, ¿por qué no lo hicieron? Parece que estaban esperando algo. Hiraiya miró a la gente de la organización Akatsuki y suspiró. Están esperando que tú, si Jingidu, vengas y negocies con nosotros, para que la gente de nuestras cinco aldeas principales no los moleste más. Cuando el cuarto Raikage lo escuchó, inmediatamente resopló con frialdad. Es realmente arrogante, quiero ver si tienen esa habilidad, realmente pensé que les tendría miedo si nos bloqueaba por un tiempo. Hiraiya vio que el cuarto Raikage quería hacer algo de nuevo, e inmediatamente dijo. Maestro Raikage, por favor cálmese, este asunto debe esperar a que vengan las otras tres sombras, discutámoslo juntos. El cuarto Raikage es imprudente. Pero no estúpido. Solo Uchiha y Tachi está jugando con ellos. Simplemente sube allí, y mucho menos ganes si luchas o no, pero será vergonzoso si te engañan. Entonces se calmó. Con un resoplido frío, se detuvo y esperó. Biblioteca Biku. Después de que el cuarto Raikage llegara por un tiempo, Kazecage y Mizukage llegaron juntos. Al observar la situación en la entrada de la aldea de Konoha, entendieron lo que estaba sucediendo y fueron a la entrada de la aldea para unirse al cuarto Raikage. Ninguno de los dos era estúpido. La fuerza de la organización Akatsuki puede destruir toda su aldea, por lo que no se atreven a luchar precipitadamente contra la organización Akatsuki. Su tarea es ser honestos y esconderse detrás de las tres grandes aldeas de Muyeyunrenrok Shinobi. Spalachin fue el último en llegar. El anciano era cauteloso por naturaleza. Naturalmente, no actuará precipitadamente como Raikage. Vindo del aire, miró la situación en el suelo y aterrizó junto a Raikage. ¿Cuál es la situación ahora? Onoki, quien cayó al suelo, le preguntó a Raikage. Raikage miró a Onoji y resopló con frialdad. Ese viejo Sarutobi Hiruzen se ha ido, estos tipos mataron a Sarutobi Hiruzen para mostrar su fuerza y quieren negociar con nosotros. ¿El mono murió? Onoji se congeló por un momento y luego miró a su alrededor. En realidad. No vi a Sarutobi Hiruzen. De repente su humor se volvió infeliz. Después de todo, un viejo oponente desaparece de repente ahora, y se siente bastante complicado. Silencio por un rato. Onoji miró a la gente de la organización Akatsuki y resopló con frialdad. Ahora estamos todos aquí, así que si tienen algo que decir, pueden decirlo, pero no sabemos si los escucharemos o no. Paine vio que todos habían llegado y dijo directamente. Ya que están todos aquí, no seré cortés. Quiero que ustedes, cinco aldeas de ninjas, no molesten a nuestra organización Akatsuki. Mientras no interfieran con nuestras acciones, no me meteré con ustedes. Onoji dijo con desdén. Es lindo decir, ¿qué cosas buenas pueden hacer juntos? Si no nos preocupamos por ustedes, podríamos tener aún más mala suerte. Después de escuchar esto, Kazekage repitió. El mayor Tsuchikage tiene razón, ustedes nunca harán nada bueno cuando se reúnan, no creo en ninguna de sus promesas. Raikage, Mizukage, Hiraiya, básicamente creen que sí. Akatsuki organizó a este grupo de personas para que se reunieran, y si decían que iban a hacer algo bueno, solo un tonto lo creería. Paine miró a la multitud, pero no le importó mucho su actitud. Si las cosas se podían explicar con tanta facilidad, entonces no necesitaba ser tan problemático y hacer que sucedieran tantas cosas. Biblioteca Biku. Su propósito. Es para disuadir a las cinco grandes sombras. Que actúen contra la organización Xiao y sean más moderados. De lo contrario, si quieren atrapar a la bestia con cola, seguramente encontrarán muchos problemas. Aprovecha el presente para asustar a las cinco sombras. Que no se atrevan a actuar precipitadamente, podrán encontrar oportunidades más tarde y capturar a la bestia con cola de inmediato, lo que les ahorrará muchos problemas y también evitará que Kanda Rokuro los busque. Lo pensé por un momento. Paine miró a la multitud y dijo a la ligera. Parece que no tiene sentido para ustedes, así que déjenme ver la verdadera fuerza de nuestra organización Xiao. Paine lo va a hacer. El cuarto Raikage se cubrió de inmediato con rayos, miró fijamente a la gente de la organización Akatsuki y gritó. Dejen a todos aquí hoy, para que no amenacen nuestra seguridad. Paine miró al enojado cuarto Raikage y estiró sus manos débilmente. Mirando a todos, dijo. Hoy es sólo una elección para ustedes, si todavía se atreven a atacarnos, entonces los muertos no serán sólo un Okage, sino todos en cualquiera de sus aldeas. Tan pronto como el cuarto Raikage se puso furioso, corrió hacia Paine. Onoki y los demás también estaban listos para apoyar al cuarto Raikage en cualquier momento contra los miembros de la organización Akatsuki. Ayer. Lucharon contra esa gente varias veces. Tienen una clara comprensión de la dificultad de la organización Xiao. Así que no actuaron precipitadamente, simplemente estaban buscando una oportunidad. Pero pronto. Todos se enteraron. La gente de la organización de Xiao nos movió en absoluto, por lo que simplemente se quedaron quietos. Just Paine se encontraba al frente, mirando al cuarto Raikage con sus manos extendidas. ¿Cuál es la situación? Cuando todos duraban. Paine dijo a la ligera. Super Shen Ruotianzen. Ya terminó. El cuarto Raikage fue lanzado directamente y una enorme ola de energía se dirigió hacia la aldea de Konoha. Todos los que estaban en la entrada de la aldea se asustaron de repente. Inmediatamente sacaron todo el ninjutsu de ataque a gran escala y avanzaron hacia el pasado. Las ondas de energía bombardearon el pasado. Pero. Totalmente inútil. La ola de energía barrió todo, los lanzó por los aires, hizo que chocaran contra la barrera de la entrada de la aldea de Konoha y finalmente atravesaron la barrera con Konoha y cayeron en la aldea de Konoha. Nadie puede resistirse al poder de Xiao Shen Ruotianzen. Todas las personas que estaban frente a Paine fueron lanzadas al pueblo de Konoha. Paine vio que todos quedaron impresionados y la puerta de la aldea de Konoha también fue dañada por la onda de choque de energía, por lo que se detuvo con gran satisfacción y estaba listo para ver cómo parte de la aldea de Konoha era destruida. Pero pronto. Sus ojos cambiaron. Inmediatamente se dio la vuelta y les dijo a todos. Vayan. Él solo dijo una palabra, e inmediatamente tomó la iniciativa y decidió irse. Nadie los refutó, se dieron la vuelta y huyeron con Paine. En cuanto a la razón. No muy lejos de la puerta de Konoha, paredes de madera con hechizos desellados se levantaron una tras otra, bloqueando todas las ondas de energía liberadas por Paine desde la aldea de Konoha. Puede tener esta habilidad. Kandarokuro está solo en todo el mundo ninja. Paine y los demás habían peleado contra Kandarokuro una vez, y sabían lo pervertido que era Kandarokuro, por lo que caminaban bastante rápido. Momento. Simplemente huyó. Cuando Shin y Konoha se levantaron avergonzados, la organización Nakatsuki ya no estaba allí. Todos se levantaron. Mira detrás de ellos. Esa pared de madera llena de hechizos. También se sabe que fue Kandarokuro quien bloqueó el ataque por ellos. De lo contrario. La mayor parte de Konoha será destruida. Sus heridas no serán tan leves. Pensando en esto, se sintieron un poco alegres de que en Konoha, si estuvieran en su aldea ninja, sin la protección secreta de Kandarokuro, su aldea ninja podría haber terminado. La enorme onda expansiva de ahora. Son simplemente imparables. Fue Killer B quien se transformó en ocho colas y aún así fue destruido. Todos se levantaron y vieron que la organización Xiao había huido, el cuarto raicaje no pudo evitar resoplar con frialdad. Mocoso apestoso, sal por mí ya que estás aquí, no te escondas ni te escabulles. El cuarto raicaje terminó de hablar. Nadie respondió tampoco. El cuarto raicaje quiso decir algo más, Danzo se puso de pie y dijo. Olvídalo, no lo avergüences. No se atrevió a hacer un movimiento cuando Iruzen tuvo un accidente. Ahora, si no fuera por Konoha, no lo haría en absoluto. No lo hagas salir. Cuatro sombras lo saben todo. Kandarokuro se encontró con un enemigo fuerte y no se atrevió a mostrar su cara durante dos años. Ellos fruncieron el ceño ligeramente y no dijeron nada más. Incluso si Kandarokuro los salvó sin importar la seguridad, él era adecuado para ellos. Dejen que la gente salga nuevamente. Es realmente algo inapropiado. Al ver que todos se calmaron, Danzo miró a su alrededor y suspiró ante la situación de la nivelación de Paine. Creo que deberíamos discutir cómo lidiar con la amenaza de la organización Akatsuki. También habéis visto la habilidad de Paine. Si no existe la fuerza de Rokuro, ¿tu aldea se atreve a decir que puede bloquear semejante ataque? Esto es un gran problema. Escucha las cuatro sombras. Su complexión no es muy buena. Aunque lo que dijo Danzo fue feo. Pero esa es la verdad. Si Paine fuera a atacar su aldea, probablemente sufrirían grandes pérdidas. Su chica Geonohi voló por el aire, miró la puerta desnuda de la aldea de Konoha que había sido barrida por todos lados y suspiró después de aterrizar. Problema, creo que el alcance a Seninjutsu es de al menos unos 5 kilómetros, si entra en el centro de nuestra aldea, toda nuestra aldea será abolida, ese tipo es demasiado peligroso. El cuarto Raikage miró fijamente a Onoki. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Si tienes miedo, regresa y escóndete. Onoki habló tonterías con el cuarto Raikage con pereza y le dijo directamente. De todos modos, no quiero provocar a esos tipos hasta que no pueda lidiar con ese movimiento. Lo que quieras hacer es asunto tuyo, no puedo permitirme correr ese riesgo. Biblioteca Bikukazecage y Mizukage miraron a Raikage y dijeron al mismo tiempo. Creo que debemos pensarlo cuidadosamente antes de tomar medidas contra ellos. Será mejor que no los provoquemos recientemente. El cuarto Raikage estaba muy molesto. Después de ver a las tres sombras, se volvió hacia Danzo enojado y le dijo. ¿No puedes dejar que ese niño piense en una forma de resolver a esos tipos? Danzo se quedó sin palabras. En su lugar, quería ordenar a Kandarokuro. Pero el actual Kandarokuro, ¿cómo podría escucharlo? Cuando Danzo estaba deprimido. En el suelo de la multitud, una masa de limo emergió y se convirtió en algo similar a Kandarokuro y dijo. No se preocupen, el cuerpo principal ya ha ido tras esos tipos. Esta vez el cuerpo principal les dará una lección para que no se atrevan a hacer lío. El cuarto Raikage miró al cieno que era completamente inhumano y frunció el ceño. Eres demasiado cobarde. En esta situación, tu enemigo vendrá tan pronto como lo desee. ¿Por qué eres tan cauteloso? Silk Kandarokuro miró al cuarto Raikage e hizo puchero. Tengo miedo a la muerte, ¿no sabes que los enemigos que conoces y los enemigos que conozco no están al mismo nivel, solo ustedes, cabrones, parados frente a otros, no puedo soportarlo ni un segundo? El cuarto Raikage dijo con desdén. No creo que exista un tipo tan horrible. Si existe un tipo tan poderoso, ¿por qué nunca hemos oído hablar de él? Biblioteca Bikukanda Rokuro no quiso explicarle al cuarto Raikage, le dijo directamente a Danzo y Jiraiya. He hecho todo lo que he podido, pueden arreglar el resto ustedes mismos, el cuerpo principal aún puede hacerlo afuera, él estará allí. Bloqueará a la gente de la organización Xiao en un lugar más lejano y les dará una lección, para que no se atrevan a actuar nuevamente durante al menos un año o dos. Desde que Jiraiya escuchó las palabras de Kandarokuro, fue al monte Minboku para hablar con Toazage sobre muchas cosas. Aunque la memoria de Toazage está bastante borrosa, Jiraiya todavía escuchó algo de él. Algunas, esas cosas de tiempos antiguos. Así que su cautela hacia Kandarokuro es comprensible. Miró a Kandarokuro y dijo. Ya veo, déjanos Konoha aquí a nosotros, puedes encargarte de tus propios asuntos, pero espero que arregles un clon para que regrese, el quinto Okage aún necesita que te involucres. Silk Kandarokuro miró a Jiraiya, dejó una frase. Ya veo, luego se fundió lentamente con el suelo y desapareció, y todos ya no pudieron sentirlo. Kandarokuro se fue. Siying se miró el uno al otro, sin saber qué hacer por un momento. Danzo tosió en ese momento, miró a Siying y dijo. Dado que Rokuro dijo que les daría una lección a esos tipos, no creo que causen grandes problemas en un año o dos. Creo que el asunto del examen Chiknin continuará. De lo contrario, el prestigio de nuestras cinco grandes aldeas ninja se desplomará y no podemos cancelar la competición solo porque tenemos miedo de la organización Akatsuki. Esta vez. El cuarto Raikage hizo eco de las palabras de Danzo, asintió y dijo. Continúa con el examen Chiknin. Si nos retiramos de esta manera, será malo para la reputación de nuestras cinco aldeas principales. De todos modos, si volvemos ahora, no hay una buena manera de tratar con la organización Xiao. ¿Qué tal si aprovechamos la oportunidad del juego para discutir cómo defendernos de sus ataques? Tsuchikage, Kazecage y Mizukage asintieron en acuerdo. Terminé y miró directamente a Danzo y dijo. Espera a que regrese el clon de Rokuro. Después de eso, déjenme enseñarles la técnica de sellado en la pared de madera ahora mismo. Pienso que ese sello se puede utilizar en otros edificios y también debería tener un muy buen efecto. Si pudiéramos crear un muro defensivo así fuera de la aldea, si es un muro, debería poder tener un muy buen efecto defensivo en ese ninjutsu de Paine. Cuando Onoki lo escuchó, inmediatamente dijo. Sí, 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 no puede ser tacaño con ese sello. Nuestras cinco aldeas ahora están en un estado de alianza. Tú, Konoha, no deberías rechazar un asunto tan pequeño. Naturalmente, Danzo no está dispuesto a hacer esto. Pero ahora no es él quien está a cargo. Antes de que pudiera abrir la boca, Hiraiya dijo directamente. Ya veo, le dejaré que te cuente sobre esto cuando regrese. Escucha las cuatro sombras. Esto es un poco satisfactorio. Hiraiya miró la puerta destruida de Konoha y la gran área estéril alrededor de la puerta, suspiró y dijo. Todos, regresemos a la aldea y esperemos a que regrese el clon de Rokuro. No pasará mucho tiempo antes de que quiera lidiar con Akatsuki. Discutamos primero el asunto, cómo continuar con el examen Chinin. Siin la sintió con la cabeza y siguió a Hiraiya hasta la aldea. Antes de que Hiraiya se fuera, dejó atrás al anciano Mitokado Omura y le pidió que trajera algunos ninjas de estilo madera para reparar los edificios en la entrada de la aldea, al menos para que no estuviera tan estéril como está ahora. Son la aldea de Konoha. Aún es pronto para salvar las apariencias. Si no tiene puerta, efectivamente no es adecuado. Akatsuki los organiza todos. Por supuesto, Kanda Rokuro no podía dejarlos ir. Ya lo son. Esta es una experiencia de gran valor. De ellos debe ser apropiado obtener cinco o seis millones de experiencias. Entonces alcanzó a los Akatsuki que huían para organizarlos, e invocó directamente cuatro clones del estilo de madera del modo sabio, que fue un desastre de martillos contra ellos, lo que hizo que huyeran en todas direcciones. Ciertamente. Él no mató a nadie. Aún es útil mantener este grupo de personas. Después de derrotarlos, los dejó ir. Incluso. Ni siquiera apareció. Derrotalos a todos con cuatro clones del estilo madera del modo sabio. Este arreglo. Hay dos beneficios. El primer beneficio es que la organización Xiao sepa que pueden sobrevivir porque no se atreve a mostrar su cara. La segunda ventaja es que los puntos de experiencia también se cepillan, y la organización Xiao no sospechará que los dejó ir deliberadamente. En la organización Xiao, Kanda Rokuro volvió a cepillarse 7,86 millones de experiencia. Esto es más de dos años. La experiencia acumulada en ellos, la próxima vez que se cepillen, se estima que tendrán que esperar un año o dos, o se cepillarán a menudo. Tanta experiencia. 7,86 millones de experiencias. Para el actual Rokuro Kanda, no basta con mirar. Biblioteca Bikutsuman Manje Kim Sharingan ahora ha subido un nivel, y eso supone 18 millones de XP. Así que esa experiencia. Es inútil que lo conserve, solo espere hasta que tenga suficiente experiencia y actualice directamente el Manje Kim Sharingan al nivel completo, ¿qué otras habilidades? Ahora no quiere meterle experiencia a la fuerza. Después de limpiar la organización Xiao, pasó medio día. Regresó nuevamente a la aldea de Konoha, al edificio del Okage, sin ocultar su identidad. Al ver a Kanda Rokuro aparecer abiertamente, todos los que estaban discutiendo asuntos en la oficina del edificio Okage quedaron atónitos por un momento, Danzo le preguntó a Kanda Rokuro apresuradamente. Rokuro, si te presentas así ahora, ¿habrá algún problema? Kanda Rokuro entró por la puerta y agitó la mano. No debería ser, acabo de organizar una batalla con Xiao, si mi enemigo iba a ser enviado, ya debería haber actuado, ya que no salió, deberían ser menos de dos años. Realmente no saldré, creo que ese tipo realmente tiene algo que hacer, no tiene tiempo para venir a molestarme, creo que puedo relajarme por un tiempo, y cuando se acerque el período de dos años, simplemente me mantendré alejado de Konoha. Cuando Danzo escuchó esto, respiró aliviado y dijo, tiene sentido, parece que tu enemigo está realmente en problemas, pero creo que aún no eres apto para quedarte en Konoha. Si ese tipo no lo resuelve, nadie sabe cuándo lo hará. ¿Terminará sus propios asuntos, no? Kanda Rokuro miró a Danzo y dijo, vaya, parece que no me das la bienvenida para quedarme. Danzo estaba un poco avergonzado y rápidamente dijo, no estoy pensando en la seguridad de Konoha. Kanda Rokuro miró a Danzo y resopló con frialdad. Olvídalo, no quiero preocuparme por ti, me iré en dos días. No me quedaré en Konoha hasta acabar con el enemigo. Danzo exhaló un suspiro de alivio. Ahora realmente no quiere a Kanda Rokuro en Konoha. Porque con la fuerza de Kanda Rokuro, el competidor más favorable del quinto okage, si se le pide que compita con Hiraiya por el quinto okage, todavía tiene muchas esperanzas, pero si compite con Kanda Rokuro por el quinto okage, entonces es completamente inútil. Ahora Kanda Rokuro tiene que irse. Eso demuestra que el corazón de Kanda Rokuro no está en la posición del quinto okage, puede estar un poco más tranquilo. Danzo está callado. Terumimei, como la mujer de Kanda Rokuro, fue directamente al lado de Kanda Rokuro, tiró del brazo de Kanda Rokuro y dijo, Rokuro, ese paine es tan aterrador, tienes que ayudar a nuestro Kirigakure a fortalecer la defensa, al menos para resistir la resistencia en este momento. Técnica. Kanda Rokuro miró a Terumimei sin palabras y dijo, ¿eres digno, Mizukage? ¿Estás avergonzado? Todos te están mirando. Deja que los demás sepan qué majestuosidad tienes. Terumimei frunció los labios con desdén. ¿Qué está pasando con nuestro Kirigakure? Hace tiempo que perdimos nuestra dignidad. Esta vez tienes que ayudarnos con Kirigakure y sacar un sello defensivo, o de lo contrario tus dos chicas tendrán un accidente. Veré qué harás. Kanda Rokuro estaba indefenso y apartó la mano de Terumimei y suspiró. Está bien, lo arreglaré. Cuando regreses, organizaré dos clones de estilo madera para que te ayuden. Terumimei escuchó. Esta es la satisfacción de dejar ir a Kanda Rokuro. Terumimei logró actuar como una niña malcriada. Zengu y Inglugosa no pudo soportarlo más. También necesitan ese tipo de defensa fuerte en Sunaracure, por lo que tosió y dijo. Yerno, Temari no está muy segura en Sunaracure, tú también puedes ayudarnos. Sunaracure, fortifica tus defensas. Kanda Rokuro miró a Lugousha e hizo puchero. ¿Cuándo se convirtió Temari en mi mujer? ¿No siempre has estado en desacuerdo? ¿Por qué has cambiado de opinión ahora? La expresión de Lugousha no cambió y dijo con calma. Rokuro, lo que dijiste no tiene sentido. Temari solía ser demasiado joven, así que no podía estar de acuerdo. Ahora está casi lista para casarse. Creo que deberías dejar que se case contigo. Es muy adecuado, ya verás cuando te casas con ella. Desvergonzado. Pero me gusta. Kanda Rokuro se quejó en secreto y vio a Lugousha agitar la mano. Olvídalo, por el bien de tu hija, lo arreglaré por ti, pero tu entorno de Sunaracure no es muy adecuado para el encantamiento defensivo, creo que primero debes conseguir algunas personas para reconstruir los muros. La muralla de la ciudad de San Shinobi está de hecho un poco hecha jirones, Lugousha asintió de inmediato y dijo. No te preocupes, después de que regrese, eso es para pedirle a los ninjas del estilo tierra que reparen la muralla de la ciudad nuevamente. Kanda Rokuro asintió. Que así sea, yo después de terminar la defensa de Kirigakure, iré a tu casa. Vuelve tú y prepárate primero, no me retrases demasiado. Lugousha inmediatamente instruyó al Shinobi de la arena, que estaba a su lado. Woking, deberías regresar a la aldea para presidir la reparación de la muralla de la ciudad. Yo me encargaré del examen Chikninaki. El Shinobi de arena Woking asintió, se giró y se fue. Tanto los Shinobi de niebla como los Shinobi de arena obtuvieron beneficios de Kanda Rokuro. Y todo es cuestión de mujeres. Aunque el cuarto Raikage estaba avergonzado, pero por el bien de la aldea Cloud Shinobi, tosió y le dijo a Kanda Rokuro. Rokuro, aún no has visto a Samui y a tu hijo, si estás bien, ve a la aldea Cloud Shinobi. Mira a los niños. Este Raikage habla, es indirecta. Supongo que me sentía avergonzado. Le pedí que fuera a la aldea Shinobi de la nube a ver a los niños usando a una mujer para pedirle favores. En cuanto a ir a la aldea Shinobi de la nube, no perdería prestigio si le pidiera ayuda solo. Kanda Rokuro no es estúpido, por supuesto que sabe lo que significa el cuarto Raikage, así que curvó los labios y dijo. Ya veo, iré a verlos cuando esté libre. El cuarto Raikage asintió sin decir mucho. Ahora se han cumplido todos los objetivos de Cloud Shinobi, Sand Shinobi y Miss Shinobi. Solo quedan Konoha y Rock Shinobi. No hay necesidad de Konoha. Digamos que, incluso si nadie lo menciona, Kanda Rokuro también ayudará a fortalecer el sello. Por parte de Iwagakure, fue un poco vergonzoso. En Iwagakure, Kanda Rokuro no tiene mujeres. Aunque Onohi sabía que Kanda Rokuro estaba interesado en su nieta, la Tierra Negra no parecía estar muy interesada en Kanda Rokuro, y obviamente era imposible seducir a Kanda Rokuro con la Tierra Negra. Sin embargo, los cuatro pueblos han reforzado sus defensas. Si Iwagakure no se fortalece, entonces Iwagakure será muy peligroso, por lo que Onohi solo puede decirle descaradamente a Kanda Rokuro. Rokuro, tus cuatro aldeas necesitan fortalecer sus defensas, y no puedes favorecer a nuestro Iwagakure sobre el otro. Bueno, si tienes tiempo, ayúdanos a Iwagakure a transformarlo también, dime qué necesitas y te proporcionaré todo lo que pueda proporcionarte. Kanda Rokuro está intentando rechazar a Onohi. Como Oyemuna le vendió a su nieta, estaba muy insatisfecho. Pero de repente pensó en el atributo mineral, por lo que tosió y miró a todos los presentes y dijo. Muy bien, tengo algo para pedirles ayuda. Últimamente, estoy recolectando todo tipo de minerales con atributos de chakra y voy a fundir uno. Armas, salid a lidiar con mis enemigos, ayudadme a recolectar esos minerales, cuanto más recolectéis, más recompensas os daré. Recoger mineral. Esto no es gran cosa para las cinco grandes aldeas ninja. Especialmente para Rock Shinobi y Cloud Shinobi Villaje, no es un gran problema. Porque su país tiene muchos recursos minerales y ambos países dependen básicamente de los minerales para su alimentación. Tan pronto como Onohi lo escuchó, inmediatamente dijo. Entonces, ¿cuánto necesitas? Haré arreglos para que alguien lo prepare de inmediato. Kanda Rokuro miró a Onohi y dijo. Cien toneladas de mineral puro. El rostro de Onohi se oscureció de inmediato, miró fijamente a Kanda Rokuro y dijo. ¿Estás bromeando, mocoso? Solo fundimos una o dos toneladas de mineral puro al año en todo el país, y necesitas cien toneladas si hablas. ¿Dónde puedo conseguirlo para ti? Biblioteca Biku. Por supuesto, Kanda Rokuro sabía que Onohi no podría conseguir cien toneladas. Él sonrió, hizo un gesto con la mano y dijo. Quiero decir que necesito mucho, pero no dije que debieras preparar tanto para mí. Puedes prepararme dos toneladas. Te ayudaré a fortalecer tus defensas, y en cuanto a que recoletes más minerales para mí en el futuro, también te daré otras recompensas, como ayudar a tus ninjas a mejorar su fuerza, eso no es imposible. Cuando Ojen o escuchó esto, sus ojos se iluminaron e inmediatamente dijo. Todavía tenemos tres o cinco toneladas de mineral en existencia allí, muchacho, ve temprano, discutamos un buen precio. Kanda Rokuro sonrió. Onohi proporciona mineral a cambio de una oportunidad de fortalecerse. Absorbe mineral para aumentar su fuerza, lo que es una situación en la que todos ganan. En cuanto a que Danzo estaba al margen, usó sus ojos para indicarle que no lo hiciera. No lo vio en absoluto. Ahora quiere mejorar su fuerza y prepararse para la próxima crisis. Cuanto más fuerte la fuerza. Cuanto más seguro esté. El problema de Danzo es que no quiere lidiar con eso ahora. Onohi estaba feliz, y Raikage, Kazecage y Mizukage inmediatamente se activaron en sus corazones, y usaron algo de mineral a cambio de la oportunidad de fortalecerse, lo cual fue algo bueno para ellos. De todos modos, el mineral no les resulta de mucha utilidad. A lo sumo, solo se usa para forjar armas y armaduras, y no sirve de mucho durante un año. Cavar más. Mejora su fuerza ninja. Mucho mejor que más armas y armaduras. Así que todos estaban en sus corazones, calculando cuidadosamente si comenzarían a cavar más piedras después de regresar. Gracias a la propuesta de Kanda Rokuro, la oficina se volvió armoniosa y todos estaban pensando en cómo aumentar la fuerza de su aldea, pero nadie habló por un tiempo. Finalmente. Fue Jiraiya quien no pudo soportarlo más y le dijo a la multitud. Todos, pensemos primero en el examen chingin, este asunto no puede prolongarse para siempre. Todos inmediatamente regresaron a Dios. Onohi vio a Jiraiya una vez. Ian preguntó. Si Konoha comienza el tercer juego mañana, ¿tienes la capacidad para hacerlo? Si no puedes, simplemente anuncia un descanso de tres días, para que todos tengan tiempo de amortiguar. La propuesta de Onohi fue aprobada por todos. Oh. Empieza ahora. Esto demuestra que sus cinco grandes aldeas ninja no están amenazadas en absoluto por el enemigo. O bien tomar un descanso de tres días, calmar las emociones de los nobles de varios países y realizar el tercer examen, que también puede mostrar la indiferencia de sus cinco principales aldeas ninja. Después de escuchar las palabras de Onohi, Jiraiya simplemente dijo. Entonces, comencemos directamente mañana por la mañana. El lugar de la competencia no ha sido dañado. Los problemas en el edificio ocaje y la entrada de la aldea, nuestros ninjas pueden ser reparados antes de las primeras horas de esta noche. Onohi miró a Jiraiya con aprecio. Es muy valiente y es digno de ser el heredero de la elección del mono, así que arreglémoslo así, esperaremos a que comience el juego. Jiraiya asintió y dijo a las cuatro sombras. Ustedes cuatro están aquí para charlar con Rokuro, primero vayamos a organizar el juego, enviaré a alguien para informar a los cuatro de los resultados antes de la cena. Las cuatro sombras asintieron con la cabeza. Querían discutir con Kanda Rokuro cuántos kilogramos de mineral intercambiar por una cuota reforzada, por lo que deseaban que Jiraiya se fuera rápidamente.